¡Hola! ¿Me escuchan? ¡Hola! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas historias! Ahora es todo, los celularcitos, taca, 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 pero nada real. Antes, los vínculos eran reales. Antes nos hablábamos mirándonos a los ojos. Mentira, Ricardo, si la recagabas a tu mujer y no le decías nada, no tenías celular ni nada, pero bien garca que eras. Bueno, pero no quedábamos tan expuestos. Antes solo la ponía realmente, ahora la manda a videos. Profe, menos. Profe, menos. Arrancamos en 30 segundos. Menos. Che, alguien me corrió el micrófono. Está como más para este lado. Es que hicieron grandes cambios. Acá los chicos hicieron grandes cambios. Hicieron una remodelación. Hicieron una remodelación. Se están manifestando, pero de otra forma, pero no lo quieren decir, pero están cambiando todo el orden de las cosas. Capaz que alguna hora el baño capaz que está abajo, es subterráneo. ¿Quién sabe? Nos quieren confundir. Quizás hicieron un pozo ciego. ¿Para eso está la pelela esta? Claro, es como una pelela lo que hicieron acá. Está buenísimo. Bueno, dejen los celulares en una canasta, chicos, porque hoy vamos a hablar solamente con las palabras y no con los deditos. Muy bien. Qué lindo. Hoy la conexión es real. Cuando quieren, hablan. Ay, profe. Profe, van 60 segundos de programa. ¿Trajiste un chiste para hoy? 65. 65. Hoy tengo un chiste, pero es el final. Es como la frutilla del pozo. Es tanto dar la rutina, digamos, la clase que hoy tenemos en entrenamiento, que ahí ya me pongo el chip profe, que es como ya más serio. Mi pregunta es, ¿es un chiste? O sea, ¿hace reír o...? No, no, no. Hoy, agarrate los pantalones. Esto es humor verde. ¡Ay, profe! Pero pará, o sea, lo puede escuchar. Si mi papá escucha hoy tu chiste, y yo le estoy diciendo, papá, viste, después de que me has pagado la universidad privada, trabajo en un programa de radio por Streamer Pública Z. Si él hoy sintoniza y ve tu chiste, ¿qué va a pensar? Que nada. ¿Qué qué es lo que tiene? Me invirtió en un colegio bilingüe al perro. ¿Va a decir la verdad? Tantos años de educación tirados a la basura. O sea, que hoy le digo al papá, como le dice al papá. Decile, escúchalo y dale la oportunidad. Dale la oportunidad. Hay tantos canales de streaming. ¿A vos te parece? Hija, escúchame. No sentiste que viera a tocar nuevas puertas. Tengo contactos en muchos canales. ¿No querés que hable con ellos? Para ver si te consigues un laburo digno, con gente digna. Ay, somos gente digna. Bueno, hasta ahí. Sí. Yo vine muy tranquilo hoy, ¿eh? Yo vine muy tranquilo. No estoy fatal. No saliste ayer, ¿no? No, ayer fui al streaming del Bailando. Uy, este está este con el streaming. Ay, Dios, Dios. Ojo que se le va a subir el humo a la cabeza. No, no, qué flan. Ya está diciendo cámbienme la silla que yo vengo del streaming del Bailando. Sí, ya pedí que... Hoy llegó el disco. ¿Tónde está el vaso de agua que pedí? El vaso de agua. Pero amigo, ¿por qué vos ibas al Bailando ayer? Ya que antes también estaba Lourdes, nuestra amiga Lourdes Sánchez, que formó parte de esta mesa. ¿Ya se fue del Bailando? No, pero estaba acá ella en el programa nuestro. Lo que digo es, ¿por qué no vas y traes, le decís a Lelu, esto te lo pido yo, si no querés hacerlo vos porque te haces el humilde, de traer un recorte. Es que yo soy muy humilde, no me gusta mostrar eso. Pero ayer Marcelo en vivo confirmó que estoy convocado para el Bailando. Bueno, pero todo eso yo lo quiero ver. Estoy esperando que me llame alguien, no sé quién me llamará. Le hablo a la producción de América, a ver qué onda. Me llaman. Espero que no abandones, porque todos los que agarraron el Bailando se fueron de acá. Ah, yo todavía no sé si acepto. No, amigo, espero que dudes aceptado, pero quedate. Amor, hay una técnica que dice que si te haces el exquisito te vuelven a llamar por segunda vez. Lo aprendí con los hoyteros curiosos. Por las dudas no te arriesgues. Por las dudas no te arriesgues. No hay muchas técnicas, y menos la de la Joaquí, que ya sabes la técnica. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Chicos, son las... Hoy vino es súper picante. Para mí creo que no se violó la... Ya no dije nada y ya... ¿Pero vos siempre sos así? ¿O es como que acá se les... No, se va soltando. Se te larga. Con amigos soy así. El lunes se le terminó la joven. ¿Y con tu novia? Aparte aprovecho. Sí, imagínate 20 años. Ya mi novia. Ya me dice, antes de cuando empiezo, no saben... Gor, ubícate. Ay, ¿en serio? Ya no saben, saben dónde voy a llegar. O sea, que ella... Andrea te pone los puntos. Dice, shut up. No more talking about. ¿Y adelante de tu hermana y tu papá? Sí, sí. Todo el tiempo. Ah, bueno. Es que no, hay un momento que ya... Hasta me ignoran. Ok. Ah, o sea, estás pesadito con el tema. Lo del chiste de ayer... Ojo, que es sensible y se nos quiebra. Me dijeron... Hicieron lo mismo que hacemos nosotros, sí. O sea, como que tiro algo y todos... Como cara de... No era necesario. No era necesario ni un poco. Bueno, entonces desde chico tiene ese tema con los chistes. Saben que me gusta cómo... El chat, no sé si se dieron cuenta, pero antes de que empiece el programa ya están hablando entre ellos. Entre ellos. Y les mandan... Hola a todos. Hola chicos, hola chat. ¿Cómo estás, Tania? Muy bien. ¿Cómo estamos, Rosa? Me encanta. Bueno, se han formado amistades. Saludan, se preguntan por cosas que ellos están viviendo. Che, cómo viene el tema de la casa. Che, cómo viene el tema del laburo. Y se van actualizando todo el tiempo. Qué hermoso. Bueno. ¿Dónde está mi amiga? Bueno, amigo, la próxima vez que vayas al Bailando, en vez de venir a sentarte y decir Fiel Bailando y Marcelo Tinelli pidió por mí, te pido que traigas esos recortes para que nosotros lo podamos ver y la gente que pueda ponerle cara y audio a esas cosas. Sí. Porque la verdad, si no, o sea... La próxima vez, lo trae a Marcelo. Tráelo a Marcelo. Viene acá y cuenta todo y ventila todo. No, pero amigo, yo no lo vi, entonces lo quería ver, a ver cómo te estaba yendo en el stream, qué cosita tiraste, qué cosita dijiste. Yo dije de todo, de todo, dije amiga, de todo. pero ¿estás como igual que acá o estás poniendo mucha energía en lo otro y acá por ahí no? No, acá. Porque últimamente acá te sentimos flojo, es como que tú en el... Estás acá, pero no estás. Ay, es como una falta de respeto constante. Me mirás, pero no me ves. Es que como viste cuando vas a otro grupo amigo y caíste al grupo al otro y que estás fuera. boludón que viene y te dice, siento que estás dando el 60% de... O sea, el porcentaje me da el polo huevo. ¿Sabés que tengo un porcentaje en el culo? Así que... No, y peor, ¿no te pasa el flaco en pleno... Después del sexo te dice, ¿cuánto di? Te di un 100, ¿no? Chicos, ¿sabes qué? ¿En qué mundo vivís? No, no. Amigo, no sé si te acordás que la sexóloga dijo, no hay que preguntar. Pero hay gente que pregunta. Yo pregunto, che, ¿esto te gustó? ¿Cómo querés que te haga esto? Pero das un porcentaje, che, di un 80. No, no, pero sí sabemos cómo damos un 100. Estuviste en un 65, ¿no? Casi pisando el rojo. Pará, cuando damos un 100, yo llamo a una miel y digo, gorda, anoche lo di, pero no entendés. O sea, y empiezas a contarle todo lo que yo hice. Y la realidad es que uno elige con quién dar el 100%. Hay veces que es bueno, el muertito. Hay algunos que quizás para uno dio el 100, pero quizás para la otra persona vos diste un 60. Y bueno, pero uno nunca sabe cómo la otra persona te está mirando. Lo importante es uno dar todo y que la otra persona la chupe. Exactamente. Bien. La chupe literal. Bien. Bueno, pero... ¿Igual lo das? ¿El 100 se da por los gritos o por cómo la pasó? No, no sé, es muy personal. Bueno, para ir contándole un poco a la gente, tenemos nuestros invitados. Sí, tenemos nuestros invitados, por eso tienen la del contacto. Los chicos de Todo Versus. Mariano y Octavio. ¡Adiós! Estamos saliendo hoy a la calle a... Bueno, ustedes cuéntenos qué estamos... Hoy tenemos móvil en vivo con ellos. Igual lo pusieron ahí juntito, muy derechito, que no tienen penitencia. Lo que pasa es que la rodilla nos está pegando con el coso. ¿Están cómodos? ¿Están cómodos ahí? Entonces se vienen a la espalda. Estamos bien, estamos bien. Bien. Hoy tenemos un tema muy interesante. Sabemos que en estamos en una se hablan cosas más filosóficas. Se debate mucho, nos gusta mucho. No, no, el chiste del inicio. Bueno, escuchaste el chiste de Leanna. Sí, sí, sí. Bueno, esperá para el chiste de Leanna. Esperá para el chiste de Leanna. Justo arrancó medio... Pero bueno, sabemos que se debate bien. Entonces les trajimos un tema que mucha gente que está arrancando en el mundo laboral se pregunta, ¿qué vale más? ¿Tener un buen contacto o un buen currículum? O sea, mejor junto experiencia estudiando o mejor me voy a buscar a la puerta de los lugares de contactos y que me metan. A la hora de entrar. ¿Qué debate? ¿Qué vale más? Para mí... Vamos a preguntar en el móvil. Y dale, a ver. Este momento para debatir, yo estoy segurísimo que es los contactos, por lo menos acá. Obviamente que uno tiene que llenar su currículum, pero si vos tenés el contacto correcto, no necesitas ni currículum. Creo que... A ver, Lelu quiere decir algo, ¿verdad? No, 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 porque para el para mí no es ni una cosa ni la otra, digamos, pero siempre es mucho más importante el contacto. Si tengo que elegir, es el contacto. Pero el contacto, a veces no es alguien directo. No es que yo le digo, no sé, a un amigo de mi hermana que tiene un hotel y yo quiero trabajar en hotelería y yo lo conozco ya. Si yo lo conozco ya, listo, hablo con él directamente. Pero a veces es el amigo del amigo. Entonces ahí necesitas un currículum que el tipo, porque el tipo te dice, bueno, bárbaro, dame, o sea, lo que va a facilitar es que ese currículum, el tuyo esté por encima de otros, ¿entendés? En la lista. Claro. Porque el tipo tiene seguramente un montón de gente que quiere laburar con él, pero él va a favorecerte a vos a la hora de leer tu currículum. Pero ahí estás mezclando las dos cosas, estás teniendo el contacto y el currículum. Acá la pregunta es, ¿tenés que muchos contactos o un buen contacto o vas y entregás un buen currículum? Porque, perdón, agrego algo al debate también, es que capaz uno tiene habilidades que uno sacó de la vida, nosotros hemos debatido mucho. ¿Qué conviene más que agarre un tutorial de YouTube y aprende a editar y con la edición sin tener un currículum formado? Autodidacta. Autodidacta y buscar a alguien que me meta después en el mundo o no? Se dice que por ahí el contacto gana mucho en lo que es, por ejemplo, no sé, tribunales, los bancos, entrar a esos lugares. En todos lados, amigo. O sea, en todos lados. En los canales de televisión puro contacto. O sea, es increíble. ¿Cuánta gente ves que no tiene talento y está en un lugar increíble y se queda, o sea, lo pasan por arriba del currículum? El tema es, ese contacto para entrar es clave. Ahora, hay contactos que te mantienen aunque seas un desastre. ¿Tenés contactos sexuales o tenés contactos de familiares? ¿Vos fuiste al cuarto piso en lo de Tinelli? No. ¿Qué pasa en el cuarto piso? El cuarto piso era muy famoso porque el cuarto piso era la oficina de los jefes. Entonces, ¿qué pasa en el cuarto piso? Eran los favores. Se hacía un chiste en ese momento con Marcelo Tinelli el cuarto piso, el cuarto piso. Entonces, quiero ver si él es currículum. O sea, el currículum de él como trabaja en los medios se ve, ¿no? Ya sabemos que tiene experiencia. Por ahí Tinelli no sabe que él estuvo en el aire, en otros lugares, qué sé yo. Eso se lo tiene que decir. Pero quizás es mejor la vía directa al cuarto piso ya que lo mencionaste. Ay, quiero ir al quinto piso, no al cuarto. Bueno, abrimos el debate entonces. A mí me pasa por experiencia propia de que muchos amigos como saben que yo entreno gente que quizás tienen empresas me dicen, che, le podés hablar a tal a ver si me conseguís. Me mato. Y pasa eso. O sea, vos sos el contacto. Claro. Es importante. Yo he metido gente, amiga, que quizás no tiene, realmente no tenía currículum y se le dio una oportunidad en alguna empresa de algún alumno mío y hoy está recontraagradecido. Así que yo creo que esa persona quizás se agradeció. No, no hizo nada de tirarme la goma y esas cosas. Bueno, bueno, bueno. Me pagó algo. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está hoy? Hoy el profe vino. ¿Cómo estás hoy? No, pero como me hizo, me hizo, pará, loquito, pará. ¿Qué pasó? Él le dice, bueno, 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 bueno. ¿Sabés cómo consiguió el profe el cartel de neón? Amigo, tolió, eh. Cuatro zarpadas por programa, vas dos. Y me falta el chiste, así que. Cuatro banquinas por programa, vamos, vamos, vamos. Me la gasté toda hace 20 minutos ya. si yo tengo que pensar en, quiero trabajar en una empresa, por ejemplo, República Z, si dejo el currículum y me voy, no sé, hay un, por ahí, en los lugares, o si le digo, hola, cambiada, porque por ejemplo la conozco a Cami, le digo, Cami, escúchame, ¿te puedo dar mi currículum? Yo soy tal. De hecho, yo entré acá por mi contacto Melina, Melina, la conductora, es mi amiga, y ella me dijo, che, tenés ganas de venir a un casting, al programa, y no sé qué, o sea, y supuestamente yo laburo de esto, pero Cami no me tenía en el radar, ¿entendés? Y a través de Mel, que oscurece. Y bueno, y después, o sea que está sacosabada, o sea que, o sea que, o sea que me acomodo, después tiene unos rangos sacosos, por lo que me dan los números, hiciste un solo casting, y ahora, bueno, hay favores que yo le hago a Melina, y por eso me mantengo acá. No, ella vino directo al piloto, así que. Vos tenías en cuarto piso, a ver. Hice el casting que a mí vos estabas, me lo tomaste vos, ay. ¿Vos le tomaste el casting? ¿Cuál es? ¿Están todos? Es verdad, él era el contacto, y yo me enamoré de Lelu. Igual para mí el contacto también hay que aprovecharlo, porque si yo te consigo un buen contacto, donde vos vas y te presentás, vengo de parte de Leandro, vengo de parte de Lucas, o de Lelu, porque vos conociste a esa persona, y después sos un desastre, y bueno, ahí ya. Pero para mí la oportunidad la tenés. Yo creo que hay momentos... Hicimos tres programas seguidos, tipo, estamos en una hora, y vienen tres personas diferentes, y en el último vino Lelu, y Lelu... Que acaba de llegar de mano de lata. Era botón rojo, era... No sirve. Acá, acá. Hicimos tres programas seguidos. Vos me tiraste buena onda, Melina me contó. Sí, yo le dije a Amiga, ¿quién es Lelu? La amo con mi vida, y yo ya, o sea, yo ya te conocía vos, me acuerdo. Claro, ahí fue el contacto. Pero ella dice que yo no la registraba. ¿Quién es Lelu? La amo. Ya te conocía. ¿Por qué metía? Yo lo saludaba. Sí, pero viste cuando decís, tipo, ves el talento de una persona, decís, guau, ¿entendés? Sí. Amigo, qué mentiroso. para ahí, cuando vi lo que después que dijeron, ¿y este banana de dónde salió o no? No. ¿Con vos? Sí. no, amigo. Dije otras cosas, pero no las puedo decir. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Vos también le estás al profe, le da y le da a entender? No, mentira, mentira, amigo, respeto a vos, a tu familia. Si querés que tenemos cinco chistes. Bueno, tengo dos todavía, así que los voy a guardar. No, vamos, vamos, espera. Bueno, entonces están habilitadas las encuestas, las encuestas en Instagram y YouTube para que voten CV o contacto. ¿Cómo se votaron? ¿Ustedes, chicos, han tenido alguna experiencia así? Y la verdad que personalmente, dale, ¿no? Nunca, no te voy a escuchar, nunca en la vida me pasó de enterar directamente por un contacto, siempre mandé CV. Sí me pasó capaz que te recomienda a alguien porque te ve laburar bien en otro lado. Eso también es parte del contacto. Y eso es contacto. Bueno, es que la gente que labura muy bien se, es mérito propio. El nicho es muy chiquito en cada laburo. Entonces, a mí me pasó porque mi mamá labura en los medios hace mucho tiempo y nunca me ayudó, por ejemplo. ¿Qué? Pero no le forró, ¿El currículo? ¿Ayudame o no? no le forró. Dijiste de orgulloso y dijiste, ¿qué no pasa? No, o sea, yo nada más decía, tipo, ay, quiero estar acá. Claro, bueno, está bien. Ya la llamo a Mika por teléfono y le digo, ¿qué te pasa? Bueno, claro, ahora que ya estás metido, no, no te dice, no te quiere ayudar. No, me re ayuda, me re ayuda, pero más tipo en la charla, en los consejos, esas cosas, porque nosotros también estamos como recién arrancando y ella con toda la experiencia que tiene me ayuda. Lo que pasa también, depende del contacto, porque hay contactos que si piden ese favor de meterte en algún lado, después tienen que, se cobra ese favor. Eso. Cada vez, por lo menos, en el medio, en nuestro medio, cada vez que vos haces un favor, o alguien te hace un favor, es como, quedás con un favor pendiente. Sí, obvio, como en la política. Obvio. es como que, pero pará, si vos recomendás a un amigo, no es que le decís, acordate. No, pero después yo te voy a pedir algo, y si me llegas a decir que no, sí, obvio, te lo voy a acordar. No, no es una cosa de, te digo, ay, acordate, que yo, es así, es como se maneja. Es como, yo te, yo, claro. Pero está bueno, te invito a regalarle algo, ¿no? Decir, che, la verdad, entré una botellita de vino. Esto hablando de alguien que no, no es un amigo, ¿entendés? Por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo. El otro día, algo así, no tiene que ser tampoco algo tan grave. Lucas Lessing, que me vino a cubrir el otro día, que somos amigos y nos amamos, pero me hizo un favor viniéndome a cubrir. Obvio. Él, al otro día, a los dos días, me invita a su nuevo canal de streaming, que voy el viernes. Bien. Si yo te digo que no, estoy en falta, ¿entendés? Porque vos me hiciste el favor a mí. No es tan literal. Ahí son códigos, creo también. Y ahora, para un lado, algo importante, siempre que hacemos estos versus, vamos a la calle a preguntar, vamos a ir a la calle a preguntar, ahora en un ratito, que en la calle se arman debates de respuestas que no nos esperamos. Realmente, nunca nos esperamos lo que sale en la calle. Que salen historias, no, yo entré acá porque me metió el jefe. No, yo cogí al jefe, entonces me metió. Lo que pasa es todo. Bueno, el tema que íbamos a hablar hoy era sobre las cosas que no haces por el que dirán. Y la realidad es que... Eso re. Y bueno, y como que esto de tipo, por estar con un jefe, una jefa, yo no lo podría hacer porque me mataría el que dirán. Quizás a los hechos lo hago bien. Pero si realmente no me enamoraba, te chupajuego. Yo tuve una novia por el que dirán. O sea, ¿entendés? Obvio, yo también. Bueno, pero lo del jefe es un poco difícil. Pero eso es feo, ¿viste? ¿Cómo uno por el que dirán sos alguien que no sos? A mí me han dicho a veces tipo, ojo si estás con esta persona porque después se complica la cosa, ¿me entendés? ¿Cómo se complica la cosa? Ponele jefes o jefas que puede que accedan a tener relaciones sexuales con vos, pero que si vos no manejás bien la situación, chau, te vas, te saca y si es gente que tiene mucho poder. Entonces por ahí se apoyó, o sea, no por un tema de acceder al laburo, sino porque por ahí era lindo, linda, no sé, me atraía, pero dije mejor no, porque... ¿Qué? ¿Están contándole a los chicos que hagan el Versus? ¿Están o no? Bueno, lo cambiamos. Cambia acá todo. Favores sexuales a un jefe. Esa es la pregunta. ¿Qué nos dirán? También otra época era la de los productores muy, muy de antes, y todavía siguen, pero ahora se cuidan más gracias a Ni Una Menos, y toda la movida feminista, que era así. Si vos querías una tapa de revista, si vos querías trabajar, hacer esto, tenías que estar con tu jefe. Sobre todo que eran todos varones, claramente. Obvio. El video que hicimos en TikTok, lo subimos, hicimos currículum versus contacto, y fuimos a la puerta de tribunales, que supuestamente es el lugar en donde entran todos por contacto. O sea, alguien que... Yo tengo amigos que estudian abogacía, y dicen, yo quiero entrar a trabajar en tribunales. Se ve que es tipo el sueño de los abogados. Entonces, dicen, claro, pero nada más puedo entrar si tengo un contacto. Bueno, pero los contactos también se hacen. Mi papá, me acuerdo que no tenía ni un contacto cuando era chico, y él trabajaba como abogado en una empresa que hacía auditoría. Y él siempre me dijo, mira, Belén, yo era cadete, lo que tenía que hacer era subir, bajar, llevar cosas, y bla, bla, bla. Al principio arrancó así, no se había recibido de abogado. Era chiquito. Entonces, ¿qué pasó? Sus jefes, algunos jefes que tenía, que eran de poco mando, digamos, le decían, le daban como más tareas. ¿Viste esos jefes que te dicen, hacerme el check-in del avión, que nada que ver, porque tipo, no es mi laburo hacerte el check-in, que te vas de vacaciones con tu familia. Sí, hacerme ir, subir, bajar todos los pisos. Y él cuando subía y bajaba, se iba haciendo de contactos, ¿entendés? Por toda la oficina. Iba saludando, iba conociendo gente. Entonces, empezó a hacer relacionamiento. Y en definitiva, después eso hizo que él sepan que él estudiaba abogacía, que se estaba por recibir, que tenía ganas de hacer tal cosa, tal otra, charlando con la gente. Entonces, yo siempre hay una oportunidad dentro de, en el mundo donde no tenés contactos, pero te los podés ir haciendo. Seguro. Obvio. También tiene que ver con tu rendimiento para mí. Sí, obvio. O sea, ustedes también los contactos van apareciendo. No, y aparte el contacto, una vez que te deja, te da el lugar, si vos no lo mantenés, el contacto a veces no te puede salvar. Obvio. De que te falte talento. Obvio. Y también, para que el contacto, la puerta la abrís, pero. Pero también para que el contacto te abra la puerta, yo creo que tenés que tener algo, porque si no, ¿quién recomienda? Ponele que tu hermano dice, che, amiga, no sé qué, amiga, hermana, me recomendás a la empresa donde estás trabajando y tu hermano es un pajero, un fútbol, no sé qué. No te vas a poner esa responsabilidad. Ahora te voy a contar una, a mí me pasó una, que recomendé a un amigo, a una empresa, mi amigo entra, a la semana estaba realmente necesitando un laburo, entra a la empresa, a los 15 días me lo encuentro, me dijo, no, al final me fui porque no me gustó, dije, qué raro este pibe, necesitaba el laburo. pero bueno, hablo con mi alumno, que era el dueño de la empresa, le pregunto, me dijo, mirá, ni idea, para qué llama Recursos Humanos, llama Recursos Humanos, la hago muy corta, ¿no? Ah, no, lo echamos porque había robado en la caja. No me recomiendes más, lea me hizo. Ahí es donde voy a decir, bueno, ahora, yo me sentí un poco culpable, voy a decir, mirá quién recomendé, pero, a ver, ¿le hablaste? No, no es tu culpa. Sí, le hablé. ¿Qué le hiciste? Me dijo, no, no, nada que ver, pero boludo, salió por cámaras, te echaron por eso. No, porque yo me guardé la plata, pero ellos se entendieron mal. No, bueno, bueno, bueno. Tomé un préstamo, lo devolvían, lo devolvían dos semanas. Obvio, obvio que no es tu culpa, pero lamentablemente con tu contacto, sí la responsabilidad cae en vos. el flaco, no, todo bien. Porque por lo menos, capaz vos no lo conocías tanto al flaco, no sabías que iba a robar, obviamente, pero se supone que si me estás recomendando a alguien es porque lo conocés y sabés su labura. Bueno, pero esa es la más recomendación que tu amigo te traiciona. El tema, obvio, me ha pasado con amigos también que han robado. Cuando te viene otro amigo a decir, ¿qué haces ahí ahora? Claro. ¿Cerrás la puerta totalmente y decís, no recomiendo a más nadie o decís, bueno, no, fue efectivo lo que se llevó, ¿no? Sí. Chequear más. La gente ve efectivo y se la lleve. Chequear más aquí en... Chequear más aquí en... No me dejes ni un peso en la mesa porque me lo llevo. Justo ayer te dije, si podías mandarle el currículum a un contacto tuyo de una chica que necesitaba trabajo de periodista. A mí me re gusta ayudar. El mundo del periodismo es tremendo. Viste, hay veces que estás como diciendo, uy, me pasó esto, pero bueno, este pibe, volveré a recomendar a alguien, porque uno, al tener acceso... Volveré a amar. Volveré a amar. Bueno, acá Tania dice eso, que tenía, competía con un chico para un puesto y tenían más o menos... Ella tenía más materias metidas de auditora. Tuvo la misma entrevista un compañero con más materias, le faltaban para recibirse y sin nada de experiencia, ella sí. Y quedó el otro pibe y se enteró que era amigo de la jefa. Bueno, por eso. Bueno, ves ahí. Obviamente ahí, qué sé yo. Viste, vas viendo también uno con dos... El jefe dice, bueno, lo tomo y vamos viendo, le voy enseñando, pero prefieren que sea un amigo, el que esté ahí o hacerle el favor al amigo. Una sugerencia también para la gente que está viendo que me parece recopado es que aproveches las redes sociales. Digo, hoy en día, gracias a las redes sociales le puedes ganar a un buen contacto. Creo que va más arriba todavía. Como capaz te pasó a vos o nos pasa a nosotros que gracias a las redes sociales creamos un nombre. Yo no tenía ningún contacto. Ninguno nosotros tampoco, por eso. Y las redes sociales le ganaron a un montón de contactos, según los que capaz nunca nos enteramos y nos favorecieron para llegar a un lugar. Entonces, si tenés un talento... Antes era muy difícil porque quizás tenías un re talento, pero lo querías demostrar y no sabías a dónde llegar a esa persona para que lo veas. Con inversión rápida, Superbiel, podés hacer crecer tu plata a las 24 horas y retirarla cuando vos quieras. Y lo sé desde tu celular, es súper fácil. Superbiel, que es nuestro main sponsor. Estamos en una y siempre nos acabamos. Bueno, amichos, esto estábamos hablando hoy sobre cosas que no te animás a hacer por el que dirán. Y yo que me doy la loca y vos me ves así, ay, mirá, qué loquita que es, qué libertad. No. Toda mi vida fui presa del que dirán. Mi papá me decía una frase que la odio. Me decía, Belén, porque ya me veía medio loquita que perfilaba loca, entonces él ya me metía miedo desde chica. Me decía, no solo hay que ser, sino parecer. Yo le decía, pero yo soy buena, tranquila. Bueno, tranquila no. Pero soy buena mina. Bueno, pero parecés una drogadicta con tus aros por la cara, parecés con tus tatuajes, tenés amigas que son raras, pero son buenas mis amigas. Parecen unas trolas de mierda, pero son buenas. Son trolas y buenas. Bueno, pero no solo hay que ser si no parecen. Y así me lastimó. Es fuerte. Terminó repuerte el relato y así me lastimó. Igual sí, totalmente, porque ya te chipiaron de una manera de la apariencia. Y ahora es como que pasó para el otro lado. Yo le digo, pa, le llevo como más de 10 años a mi novio. Ah, bueno. Antes me hubiese dicho, Belén, te parece. Porque yo tenía siempre novios que no tenían un mango. Pero también porque estaban arrancando sus profesiones, digamos. Su gran emprendimiento que nunca arrancaba. Él pensaba que eran vagos. Belén, pero papá, yo los amo y son buenos. Bueno, pero contigo pan y cebolla, viste, como la canción de Serrat. Dicen, contigo pan y cebolla, estoy con vos a pesar de todo. Me dice, contigo pan y cebolla. Y yo le digo, ¿qué me importa? Viste, así mi papá era como, y ahora es como que le importa un huevo todo. Entonces yo digo, ay, qué ganas de que lo hubieses dicho antes. Creo que todos hacemos, yo toda la vida también, hasta cierto momento que dije, bueno, va. Cosa que superaste y cosas que hoy seguís como. Hoy en día sigo luchando. O sea, ¿qué te referís a eso? A eso sí. Pero porque también son cosas que me recontra quedaron, ¿entendés? Algo te costó superar del qué dirán. Hasta el día de hoy no supero, yo creo, con la sexualidad. Yo hasta los 17 fui paqui con novias, tuve varias novias, rugby, o sea, yo estaba acostumbrado a tener que parecer algo que no era. Y al día de hoy me cuesta separarme de esa imagen muchas veces porque me vienen pensamientos o cosas que me inculcaron, ¿entendés? Yo nací y me crié con mis viejos diciéndome que no me hables afeminado, no me hagas con la mano así, ¿entendés? Cositas. Que hombre, ¿viste el tipo? Claro, que también hoy en día lo entiendo desde otro lado, pero son cosas que me quedaron en la cabeza, chipeadas. Entonces hoy en día, sí, lo mejor, me visto, hago drag, ¿entendés? Hoy vivo mi sexualidad como yo quiero, qué sé yo, pero sí, me vienen cada tanto demonios o pensamientos, ¿entendés? Capaz. Tipo, usaría así, hacete hombre. Claro, o capaz como esto está mal, ¿entendés? Como no debería. Y miradas, por ejemplo, hoy si vas por la calle de la mano de tu novio, ¿la gente te sigue mirando raro? No tengo novio. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué le decís eso, Leandro? ¿Sabés que me pongo como lorto? Siempre tenés que hablar de novios, no sé qué, de amor. Toqué la llaga. no me tocaste la llaga, me metiste el dedo en el culo. No, le metiste la daga. En el ano. Estoy viendo con qué dedo fue porque viste, según el, pero ponele, hasta el día de hoy, ponele, mismo, hasta ponele, lo llevo a un ejemplo real, con el drag, ponele, me pasa que no comparto tanto lo que hago, ¿entendés? Porque sé que una opinión de eso me puede lastimar más de cualquier otra opinión porque es algo que todavía no tengo del todo resuelto, no la aceptación, sino el verme así, ¿entendés? Bancarme que cualquiera me diga lo que quiera con eso porque me lleva a traumas del pasado. Ay, sí, boludo, pero ahora que yo pienso en mi experiencia, que no era un tema de mi sexualidad, mi orientación sexual, como que en eso digo que difícil, mucho más difícil, boludo. Claro. Porque yo, no sé, me burlaban porque yo me hacía a la canchera, entonces yo me vestía con zapatillas negras que cuando tenías nueve años era usar zapatillas negras, se cree mil, yo no sé, qué sé yo, me las da mi hermana, ¿qué? Evo. ¿Eras Evo o no? Evo, yo dije Evo que era Evo. No, no, pero zapatillas negras eran para las chicas que iban a mi colegio era como sos re canchera y se cree mil, esa grandada eso, esa grandada, y si era grandada y todos se vestían de flores. ¿Por usar zapatillas negras? Sí, y todos se vestían de flores compañeras y en los cumpleaños se ponían vestidos, yo odiaba los vestidos, o sea, a nada de ser torta, o sea, no sé por qué, algo, para mí lo fui y alguien me cortó mi libertad. Te curaron, te curaron. Me gustaba estar de jean y las remeras y odiaba ponerme vestidos volados y todo eso, las camisitas, y entonces o usaba, rompía mis jeans, ¿viste? Para que sea medio pata de elefante y las hermanas de mis amigas más grandes me miraban como es re agrandada y yo solo re sufría porque yo dije, bueno, entonces quiero ser una niña normal, ¿viste? Pero a mí está bueno ser agrandada cuando no eres chico porque ahí imponés respeto que te van a querer. No tenía la personalidad para bancármela. No tenía la personalidad para bancármela. Entonces, porque mis amigas que eran más aniñadas me repeliaban, entonces dije, bueno, mamá le dije, un día vamos al shopping y me compras cosas de flores porque evidentemente si no uso flores soy una agrandada y no quiero que me digan. A mí también pasaba lo mismo con el ¿qué dirán? Tipo, estudiar algo que no querían. Ah, bueno, estudiar eso te vas a cagar de amor. Arranqué estudiando biotecnología y no quería y después me metí a medicina y no quería y después me metí a producción y tampoco quería. Entonces era como que no sé qué quería y era como que era todo el ¿qué dirán? ¿Viste? ¿El qué dirán? Sí. Yo no quiero subir fotos muy en culo al Instagram por eso. Bueno, eso a mí me pasa mucho. Médico, ingeniero o abogado no sos nadie para ellos. ¿Viste? Que siempre te inculcan eso. Bueno, a mí siempre yo tenía una bajada de línea que era no puede ser ni actor ni maestra jardinera maestra jardinera y esa bajada a mí me re ¿Pero para ellos veían en vos una tendencia a eso? Obvio, pero el tema era para un lugar para que yo no la pase mal yo hoy en día lo entiendo de otra manera era como ellos sabían que no había tanta salida laboral o que era un camino muchísimo más difícil o que me iban a hacer bullying ¿Entendés? entonces ellos trataban de defenderme o de protegerme de esa manera pero conmigo era una no sé era una pelea interna porque yo quería eso mismo cuando empecé con los videos yo empiezo en un momento donde los influencers todavía no estaban tan bien vistos o sea todavía eras medio un boludo que hacía videitos y te exponías ¿De qué video? yo paso de ser rugby o sea paso de la M15 a de repente ponerme ¿Te regatas? ¿Te regatas? De regatas claramente un beso a todo el club que nos vira ya los vira saludar pasé de M15 a ponerme las pelucas ¿Entendés? y a subir los videos de un día para el otro y en ese momento yo no era nadie ¿Entendés? hoy en día tampoco soy nadie pero no estaba avalado lo que yo hacía tenía 14 seguidores entonces era realmente el loco de las pelucas en mi colegio M15 claro 15 años y nada fue como ahí fue romper muchas cosas de esto de lo que hay que parecer yo de repente pasé de ser rugby al loco de las pelucas vos me digo wow eso tipo para mí era imposible fue como pero en ese momento aparece mi ansiedad ¡Ah! viene de la mano con ahí viene con los ataques de pánico no pero la realidad es que yo sabía yo sabía todo lo que se estaba hablando de mí porque más allá de que no tenía seguidores ni nada en un pueblo en una ciudad chica se recontra la entendés de si alguien empieza a hacer vestir super conservadora donde Villa Peña Vista es super conservadora católica conservadora y si tenés algún problema psicológico la gente te apunta y dice ese está loco claro viste el video que subió tal viste no sé qué y yo todo eso aunque nadie me decía nada porque tenía personalidad lo recontra sabía que se estaba hablando y obvio me faltaba el aire literal o sea de llegar a casa y saber era mucha info al mismo tiempo yo estaba rompiendo con todo esto de lo que me habían dicho que tenía que ser y de repente estar haciendo lo que yo tenía ganas de hacer claro tu psiquis lo reconoce como algo peligroso como que obvio implica que que me pueden lastimar que te pueden lastimar literal entonces sí pero ¿te acordás alguna vez que te digan algo que se animaran a decirte algo y vos responderle bien como una respuesta clave porque me imagino que debe haber un montón de personas que se quieren animar a ser quienes son y no se animan pero de repente yo a veces pienso a veces muchas veces digo a veces muchas veces pero digo si alguien me dice algo respecto a tal tema que me persigue yo ya voy pensando respuestas claro como para no sacarme en el momento para no decir cualquier banana y estar preparada en mi cabeza se generan escenarios catastróficos donde alguien me viene a bardear por algo que me molesta entonces yo planifico respuestas ¿tenés alguna respuesta planificada? o has dado una respuesta que decís bien respondí bien para que el otro cierre el orto y se dé cuenta que es un forro como viste en ese momento era más calladito o sea todo esto medio que lo viví yo solo sí me pasaba de confiar en lo que estaba haciendo como había algo que me decía que yo tenía que hacer lo que yo quería hacer que ese es el camino ¿entendés? y literalmente cuando me venían todas estas sensaciones o falta de aire ¿entendés? porque me empezaba a atosigar con todos estos pensamientos de están hablando y si gustó el video o si no gustó respiraba profundo y había algo que yo sabía que era por ahí y trataba de confiar en eso en su momento siempre fui muy de quedarme en el molde ponele cuando me empezó a ser un poco más conocido ahí empezaron más comentarios de bardo ¿entendés? no me olvidó nunca más que estaba en Uruguay con una amiga no sé qué era como mi momento boom y un chabón me vino a tratar de cagar a piñas o sea simplemente por hacer videos o sea esa era la excusa me acuerdo clave que lo que me dijo es como te la bancás en los videos de YouTube te la bancás a las manos en un bar o sea yo estaba sentado en mi mesa tomando algo con mi amiga y el chabón me dijo eh puto no sé qué como te la bancás en los videos te la bancás a las manos y yo no dije nada primero porque peso 50 kilos mojado o sea no me la banco las manos como me la banco los videos un tipo la verdad que no la verdad que soy sincero no ay gracias Tania y te paraste de mano amigo Tania dice Lucky nunca se dice que sos nadie no porque yo dije yo dije no soy nadie si obviamente hoy en día soy Lucas Espadafora y soy lo más no no me refiero y hay varios Espadafora y si los haces a que no soy nadie para apuntar con el dedo a nadie ni tengo la respuesta a las cosas obviamente hoy en día también esto trabajé mucho desde que pasó esto trabajé mucho en mi autoestima y en también conocerme quién era después de todo lo que yo había actuado ¿entendés? porque yo estuve 17 años siendo una persona que no era o sea obvio mi esencia yo era yo pero yo iba me vestía me ponía la camisita de rugby te escondías me escondía no era yo entonces hice un trabajo en conocerme y ver que sí puedo defender con mis convicciones este chico entonces vino te la bancás y qué le dijiste me fui no me fui a la mierda me fui a la mierda pero me requedó de no haberle podido contestar pero también ahí decís qué onda porque si viene un chabón en pedo agresivo y me dice eso tampoco vale la pena primero que no vale la pena y segundo que puede terminar en que me caiga piña o sea como la gente se maneja y hay muchos locos sueltos y yo me paro me caiga piña sí 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 pero igual a los locos hay que educarlos obvio pero hay que hay que hay que ignorar también la indiferencia es lo peor es peor la indiferencia para la otra persona pueden comunicarse acá a nuestro número de teléfono pueden mandar audios sobre qué cosas nos hacen por el qué dirán acá dice acá dice Belén yo siempre quiero empezar el gimnasio que lo tengo enfrente de mi casa y por ahí y por ahí qué dirán y por el qué dirán no voy porque tengo un cuerpo no tengo un cuerpo fit y me da vergüenza entreno en casa con ustedes pero igual hay algo que no pasa mucho en el gimnasio eso a mí imagínate a mí me pasaba que cuando yo ahora ya no me pasa pero antes de de más chico me pasaba que no iba a entrenar con musculosa por el qué dirán de decir mirá este quiere mostrar el cuerpo bueno lo ven acá que yo no soy de venir como miren el lomo que tengo siempre tengo ese perjuicio de el qué dirán mirá este fanfarrón está mostrando entonces como que vengo siempre sin sin cosas ajustadas pero sacate la remera un poquito un toque hoy ya es como que digo me chupan huevos sacate mostrá mostrá que acá estamos libres rompemos el no y para Belén lo que le mirá yo se lo digo mucho a las personas a las alumnas mías que cuando una va al gimnasio la otra persona que está al lado que la mira y la puede mirar se puede poner un top con una panza así y la otra persona lo mira esa persona es un random que no sabés ni cómo se llama que no y dejarlo claro no y a mí me molesta cuando vos pones prioridad a una persona que no sabés ni el nombre en algo que vos querés hacer mirás mirame todo lo que quieras yo soy así pero es obvio pero bueno para eso es trabajar en uno obvio yo sentir esa seguridad para hacerlo yo voy a dar un ejemplo ¿saben dónde aprendí mucho a valorarme y como a decir lo que hago lo defiendo te guste no te guste con el drag a mí me empezó a pasar de ver a mis compañeras drag que de repente salían a la calle o iban a pagar el estacionamiento montadas o cuando vos estás montado te mira absolutamente todo el mundo pero no es como que te animás a más porque tenés un personaje no pero para pagar el estacionamiento no en el personaje digo cuando estás caminando por la calle salís de lo que estás haciendo y vas a pagar te mira absolutamente todo el mundo sea porque le llamás la atención por trolo por lo que sea cuando vas a un kiosco a comprar claro y ahí aprendí mirando a estas personas también es importante rodearte de personas que te sumen a eso de cómo no les importaba nada ¿entendés? ellas estaban más allá de todo y nada y hasta mismo se alimentaban de esas miradas como sí mírame estoy haciendo de esto porque aparte igual también hay algo que está bueno porque anda anda a enfrentarte a una de las chicas tipo o sea te mata la traga de dos metros anda a decirle algo no se anima a nadie y no porque también hay gente que pasó tanto discriminación que aprendes a defenderte de eso bueno boludo vos sabés que yo una Lelu de 15 años se hubiese burlado ¿entendés? ¿ah sí? un Leandro también ¿cuántate la mano? ¿te la bancás? ¿te la bancás? se pido pero ni hablarlo yo nací en San Isidro boludo es un lugar súper conservador y era burlarse del gordo del puto de la lesbiana eso que decía Leandro a mí me pasaba en natación que yo no me quería sacar la remera porque todos me miraban la panza para la pileta y al principio me metía con una remera térmica y un día agarré y dije amor estos pechos no los tienen ni mis compañeras y agarré y me saqué la remera y me tiré a la pileta y dije soy yo tipo voy a ser la horca pero la voy a ser y voy a ser feliz y me miraban todos y sí y ahí aprendí estaban todos enamorados de mí yo me di cuenta de chica que a mí a mí me molestaba que por dos por dos boludeces que eran estos usás zapatillas negras y abrirme el jean como pata de elefante eso me molestaba entonces imagínate a otras personas que tenían como cuestiones que las criticaban un montón y cosas muy evidentes a mí era por la ropa nada más entonces ahí como que me empezó a hacer ruido yo decía pero está bueno que nos caemos de risa del gordo del puto del que se viste raro del que habla de tal manera siempre me pareció pero mi familia era muy de hacer chistes con todas estas cosas y yo decía como perdón mírense a sí mismos o sea también es un mecanismo mientras estemos burlando al otro no me van a burlar a mí claro bueno si tenemos un punto eso pasa mucho en el colegio con los popus que hacen bullying o sea es también inseguridades propias que si yo estoy marcando a la otra persona me ponen un lugar de poder que no me van a no me van a poder criticar a mí no no de las cosas que me he reído solamente para agradar para ser parte del grupo que era como sí qué gracioso esto y era en realidad está mal como me hacía ruido internamente por eso hoy soy defensora de todo eso de que me molesta que hablen de los cuerpos de lo demás pero bueno también entiendo a veces que gente grande una tía un mi padre o lo que sea che tal está más gordita che es rechonchona qué poronga me importa o sea no quiero hablar de eso basta aparte lo peor es que tenemos sobrinos yo tengo sobrina mujer que está en la adolescencia y que obvio tiene un montón de amiguitas que están con trastornos alimentarios y digo esto no termina más porque empieza en casa ¿entendés? más allá del mercado y marketing de las empresas de verdad no termina más boludo no termina más porque hoy que tenemos más libertad y en algunos casos hay más libertad y la cabeza está más abierta sigue sucediendo por eso digo ¿hasta dónde boludo? ocupémonos lo que realmente importa me di cuenta que en el chat hay muchos que por ejemplo mirá Solariza dice actualmente también cuesta dar una mirada política porque la gente está susceptible y ataca sin razón alguna fíjate que si yo opino pero vos porque sos caos vos porque sos gorila esas cosas bueno a mí en el colegio me pasó que una vez me atreví a mandarle un mensaje a un chabón del colegio tipo qué sé yo yo estaba tipo tanteando la situación a todo esto yo fingiendo ser heterosexual y me acuerdo que el pibe no solo me lo hació sino que le contó a todos los compañeros del curso y un día estaba caminando por el pasillo y me agarraron todos tipo así en círculo y me dijeron ¿a vos te gustan los hombres? eran más grandes que yo y empezaron tipo a todos a decir cosas de que me gustaban los hombres que esto que lo otro y vos tipo sí ¿qué dijiste? y yo tipo encima en esa ronda había tres tortonas dos putos o sea agradezcan que yo tuve el valor siendo más chico de hacerme encargo de lo que me pasaba y ustedes todavía no lo aceptan un miedo a salir del molde en la adolescencia es así necesitás un grupo de adolescencia necesitás un grupo de referencia de pertenencia entonces todo lo que sea diferente te sacan de la comunidad entonces estás todo el tiempo queriendo y yo amo esas personalidades que yo no la tenía para decir yo soy esto y me chupo un huevo ¿entendés? déjame de joder total bueno pero a veces es muy difícil no solo por el círculo por la familia yo o sea a mí es muy loco también como hoy de grande lo puedo ver distinto y me da como pena ese Lucas chiquito ¿entendés? como yo en mi pensamiento de pendejo es algo que me quedó marcado que yo me iba a dormir y decía bueno tranqui yo o sea tenía un plan era voy a voy a tener una mujer voy a casarme voy a tener un hijo y voy a empezar a tener mi amante por el otro lado ¿entendés? mi amante varón y después nada dejo a mi mujer y ya tengo el hijo y ya crié la familia que mi familia me está pidiendo y todo eso y después vivo la vida que yo quiero claro ya hay descendencia o sea yo ya tenía todo un plan de cómo iba a vivir mi vida para poder seguir fingiendo eso y hoy en día que soy muy abierto con mi sexualidad y la veo como quiero es muy loco ver cómo yo realmente a mí se me caía al mundo si alguien se enteraba que yo era gay sí es verdad pero se me caía al mundo y ya no podía ni tener una visión en la que yo iba a ser gay abierto está bien estamos hablando un par de años atrás que todavía era distinto qué terrible boludo pueden mandar audios chicos acá pueden mandar audios si no estamos leyendo el chat pero sí es terrible eso de los secretos de que no podés decir si saliste con tal o cualquier cosa todo era tipo guardados secretos todo bajo la alfombra lo más feo es que tenés que tener un personaje donde vos tenés que tener otras actitudes con tu papá tenés que cambiar la voz tenés que ser un hombrecito con el pantaloncito de fútbol puesto tenés que simular tantas cosas que vos decís pero tuvieron que hacer algo así lo mismo pero en un grupo de amigos ser alguien que no sos te voy a mandar una foto poneme esta la que te mandé ayer Lucas hetero te voy a mandar Lucas hetero y Lucas hoy en día Messi hacemos un pantalla vivida para que vean realmente pero ya hetero tenía los bucles amigos estás muy los bucles yo llevo mensajes siempre me hice cosas en el pelo siempre escuchen a ver que dice la people cosa que no hago por miedo al que irán es utilizar algún tipo de ropa por ejemplo que no va con mi contextura física por los kilitos de más y que la gente te mire y se burle ¿me entendés? por mirá como anda la gordita esa eso sí me pasa anda tops calza trato de evitar mostrar la panza por ejemplo tiene razón igual yo el total white de año nuevo nunca nunca en mi vida lo hice por un tema de que parezco un oso polar pantalón blanco camisa blanca posta igual yo la rebanco en eso yo amo cada vez que veo a alguien que nada se le va el rollo es más normal odio tener que esa ropa tiene que ser para modelos de Victoria's Secret yo siempre digo qué masa pero a los 15 decías mirá la gorda toda apretada en ese pantalón porque yo copiaba lo que escuchaba boludo es así yo sabía lo que hacía me agrandaba las remeras y las hacía over y hacía las famosas tiraditas de remera que era para que la remera tipo me quede suelta porque tenía miedo que se me marquen las aureolas de los pezones son las aureolas más lindas que vi en mi vida nunca las escondas yo siempre cuando estaba en la playa miraba a las chicas que le daba vergüenza mostrar el cuerpo y estaban con malla entera y las remeras grandes yo como decía eso repasaba obvio que se metían en remera que se metían en remera y yo decía por qué no por qué acá somos así y si vas a no sé a Brasil en Brasil les chupan huevo yo venía en Brasil de chiquitita y el calor primero no podés estar en remera te morís de calor y me acuerdo de ir a Pinamar porque ese año Pinamar estaba de moda y una amiga iba con la familia y me invitó y teníamos no sé 14 15 y mi amiga todo el día vestía en la playa obviamente hay días que hay viento en la costa pero otros días hacía calor y yo le digo amiga pero no es que me da vergüenza me da vergüenza primero también hay algo que hay mucho pajero viste ahora por ahí es un poco cambio de que te miran no sé qué o te dicen algo entonces a veces no querés quedarte así en paños menores está mal hecho también por otro lado era ella le daba vergüenza era como sos una puta si te quedás en bikini en la playa ay la concha de mi madre si hago esto soy puta era un tema de ser puto en mi infancia en mi adolescencia donde yo vivía sos puta si estás en bikini y el tamaño de la bikini lo que te pones era como no loco estoy en la playa quiero estar en bikini total y esto que vos decías antes de cómo los padres o lo que uno escucha es tan importante yo ponele no me acuerdo qué comí ayer pero me acuerdo exactamente pero como si haya sido ayer un comentario de la mejor amiga de mi mamá que estábamos no sé también en miramar algo así y había dos chicos de la mano y la amiga de mi mamá le dice a mi mamá es necesario que en su casa hagan lo que quieran pero acá tienen que estar así mi mamá se cagó de risa no es que le fue en la contra y a mí Lucas de 15 años me quedó eso bueno entonces yo no puedo hacer eso tengo que seguir ocultando mi mentira qué difícil claro el desubicado sos vos tenemos la foto mía de 15 a ver se está descargando no pero aparte la organización mundial de la salud no hace tanto tiempo que dijo que la homosexualidad no era una enfermedad dijo hasta acá pero no fue hace tanto tiempo digamos en términos de posmodernidad entonces es como rejodido que en su casa lo que queda y eso que Lucas es chiquito hay gente mucho más grande que la pasamos olvidarte olvidate hay gente que la asesinaban directamente por eso 80, 90 era en democracia digamos en democracia la asesinaban ni hablar de lo que era antes y es lo que te digo mismo yo que lo viví mucho menos igualmente 8 o 7 años atrás no era lo mismo que hoy en día hoy en día por suerte se está viviendo mucho mejor y hay más tolerancia a los chicos que viven como quieren mira ahí está Lucas de 15 años que se tenía que poner el trajecito los tiradores el monito lo que le gustaba y a ver tenemos la foto de hoy en día ariana lo gusto es en vida te les quitaste cuando se la transiciona a Lula cuando se la transiciona a Lula porque para el nombre de Luca Drag tú mucho tiempo lo pensó la cara de Leandro no no me voy a guardar porque me quedan dos balas dos balas le quedan que hay gente que sufre que Luca ya está mira se pasó tres estaciones hacelo pero es tu casa escúchame hacelo pero no traigas las fotos que necesidad amigo cuando hiciste la transición a Lula que vos dijiste soy Lula porque ese es tu nombre drag para que la gente sepa que te costó ponerle nombre Lula Lula apareció porque si la realidad es que no era algo que yo dije voy a hacer drag empezó por una propuesta que me dijo una amiga que me dijo querés venir a bailar al boliche a mi me gustaba mucho la música electrónica entonces me copaba y después nada mi primer drag no es este que ven acá era un desastre o sea y nada se fue creando y me ayudó es lo que le digo Lula obvio tiene una personalidad diferente si vos me ves no soy yo es que también es un alter ego y es un personaje tiene cosas que a Lucas te mato con esta pregunta tiene cosas que a Lucas le gustaría tener pero no se anima a tenerlas y las tiene Lula seguro obvio y también vive la vida de una manera que a mi me hubiese gustado vivir en muchos momentos que no pude siento que también ahí exploto todo lo que todo lo que oculté tanto tiempo dije bueno entonces me voy al otro extremo y lo vivo como quiero obvio es un alter ego y es un personaje realmente tiene una voz tiene una personalidad tiene un todo pero además más allá de es como que siempre está bueno jugar a ser alguien que nosotros va a mi me encanta porque yo no tengo cuando yo estoy de Lula no tengo ni mis ojos tengo ojos celestes cuando lo miras a los ojos es otra persona soy otra persona si lo vi en la foto ahí por ahí no se nota mucho che y una curiosidad ¿está soltera Lula? está soltera Lula está soltera eh mudo nunca sola Lula nunca está sola por suerte soltera pero no sola exacto ojo eh ay amigo Lula está soltera Lula está soltera Lula puedo tirar ahí unos tiritos pero claro Lula siempre a Lula le encanta tirotear encima ¿le va a los paquis? Lula es cazadora de paquis Lula es cazadora de paquis en realidad a los paquis les va Lula que es otra cosa sí 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 audio a ver tenemos audio en la gente hola ¿cómo andan? un saludo entre ríos bueno a mí algo que me pasa con el que dirán es que eh fue un marihuana y ya hace muchos años obviamente pero eh muchas personas de mi alrededor lo saben pero es como que no me gusta hacerlo público por por el tema de que me digan cosas de que yo sé que no es así pero como que digo fumo porro y ya tengan una imagen que realmente no soy pero por por el simple hecho de juzgar por fumar bueno acá lean te puede ayudar con el tema yo acá te puedo ayudar con el tema la verdad que eh tiene razón yo estoy de su lado porque vos cuando empezás a ventilar eso ya la gente tipo piensa que estás fuera de tu realidad todo el tiempo ya Melina te diría algo claro o sea si estarías Bela acá me diría tipo fuma menos fuma menos que necesidad pero bueno pero en este caso yo te banco porque posta cuando vos empezás a contarle a la gente o a tus amigos o tus amigos te ven fumando agarran y ya te consideran tipo nada que que sos una persona una paria no 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 enferma de la cabeza así tipo y la verdad que soy una persona tan cuerda a la que vos te tenés que ir a hacer medicar o hacer ver que realmente no me interesa lo que me estás diciendo porque encima eso hace que me interese menos lo que opina la gente de mi endo amigo sabes que el otro día hablé con un canabicultor que conocí lo tuve que acercar era un amigo de un amigo y lo tuve que acercar a constitución y le compraste y le dije ah bueno no me dijo estábamos hablando y como lo llevé hasta ahí me dijo te voy a regalar un poco le digo que tenés acá tenés un montón yo tipo señor si me paraba por qué no tiene reprocan y todo pero yo no y bueno entonces pero me dijo algo muy copado yo le dije vos fumás todo el día sí me dice porque la verdad es que yo yo me hice descubrí yo tenía muchos problemas de tal y tal y tal y descubrí que a mí me hacía bien entonces empezó a hacer canabicultor como a ver mezclar y no sé qué y bla 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 y sabe mucho sobre el tema entonces yo le dije pero ¿no te parece que todo el día estar consumiendo una sustancia no es muy natural? le digo como que estás todo el tiempo alterando un poco tu comportamiento cómo funciona tu cerebro químicos y no sé qué y me dice mira en mi caso nunca me agarró ataque de pánico al contrario me dice empecé a ser no sé mucho más feliz bla 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 la verdad que para mí fue terapéutico y me dice la verdad estábamos en la 9 de julio viste con el obelisco ahí en corrientes y me dice ¿qué es natural de todo esto? Estás manejando un auto estás en un semáforo ruido ciudad no hay nada natural para el ser humano hoy en día digamos entonces me dice la verdad me dice a mí me hizo bien y ahí la me echó obviamente y ahí subió una cápsula en el auto y ahí la me echó y el obelisco desapareció o sea él había había consumido otras drogas me había dicho en su momento había tenido consumo problemático bla 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 y que a partir del médico y hacer terapia y qué sé yo le recomendó digamos todo en un en un contexto cuidado con profesionales entonces eso me hizo pensar como yo rejuzgaba a la gente que fumaba todo el día marihuana y la verdad es que yo también tengo comportamientos como a veces muy mal consumo productos con grasas trans con no sé como procesados digo todo eso también te afecta y uno lo toma como más natural en cambio fumar marihuana no o mismo el cigarrillo cuánto ve que se está fumando 20 puchos atados y es lo mismo yo creo que también tiene que ver con uno y cómo le afecta a uno hay gente que le saca la productividad hay gente que prende la productividad tiene que ver mucho con uno tampoco creo que es algo si ponele si a tu mamá le molesta que tenés que ir y compartir con ella tampoco podés hacer tu vida pero también defenderlo lo que a vos te gusta claro venite no le entiendo porque todavía sigue ese pensamiento de es la puerta a otras drogas que en realidad no que sea ilegal es la puerta a otras drogas porque vos vas con el tranza y el tranza te ofrece otras cosas yo estoy de parte del agricultor del lado tuyo porque a mí nunca tuve un ataque de pánico y nada de eso sino que nada soy más feliz las encuestas del noticiero ¿qué dices tú? ¿qué dices tú? este tipo es la misma cara que hice yo leí dijera muy grande el cartel me quedó largo me quedó largo lo que digo es produciendo en vivo mostrá mostrá el cartelito a la gente la gente que nos puede mandar mensajes las líneas están abiertas al 11 2 3 9 7 6 6 3 1 y que quería que veamos cómo vienen las encuestas del Versus de la semana antes de hacer el notice tenemos en currículum 31% y en contacto 69% y en Instagram viene ganando currículum fuerte ya te digo cuánto pero venía punteando sí al final la gente para mí son todos careteándola pero bueno está todo bien sí para mí sí para mí no contacto 69 qué número que me gusta eh ay la dijo es como el chiste de ayer ojo muy cochina te digo cómo viene esto pará estoy llegando estoy llegando ah no 50 y 50 50 y 50 la encuesta en Instagram tener contactos o tener un buen CV está 50 y 50 la encuesta en Instagram bien entonces va ganando contactos claramente sí eh chicos es así los contactos pero para todo para todo por eso digo si vos no tenés eh cualidades sociales está bueno que las trabajes hay mucha gente que igual le cuesta mucho y necesita terapia etcétera pero digo está buenísimo a mí me ha salvado muchísimas puertas el relacionamiento que a veces se me agota la batería social pero la verdad es que siempre me han salvado amigos eh periodistas que me dicen el camino necesito tal cosa sabes de tal otra y como que eso para mí es clave digo más allá del laburo si lo conseguís o no como que también siempre ayuda en todo momento hay muchos mensajes que los quieren leer algunos obvio hay muchos yo estoy quedando chicata yo tengo acá que Tania Fernández y se escucha a Lucas y y cuánto están pasando lo mismo que vos ahora me da terror que mi hija lo esté pasando alguna vez por lo que contamos te amamos gracias si estás vos atenta a tu hija lo importante es lo que vos le transmitas a tu hija mientras vos le transmitas que sea lo que quiera ser que defienda lo que es ella va a salir con esa mentalidad yo creo más allá de que obvio puede estar en un círculo errado pero si vos le das ese mensaje va a tomar ese mensaje yo no tenía ese mensaje de mis padres hoy creo que está más a Jordano por ahí hay padres que dicen puedes hablar conmigo o lo que sea después están mira ese puto claro hoy yo estoy con mi viejo y hay cosas que mi viejo che el puto ese no se dice así es como que es el trolazo no por eso yo a veces cuando mi papá dice esas cosas le digo escúchame vos sabés si alguno de mis sobrinos tus nietos por ahí es gay y no puede decirlo y si pasa vos estás todo el día hablando así no da boludo dale bueno soy grande me chupo un huevo yo también soy grande para otra gente y trato de como de entenderlo hay cosas que quizás es muy difícil que las puedan cambiar pero no es tan difícil boludo pero es una persona grande esto es una pelotudez no querer cambiarlo que es otra cosa si eso porque te da paja si vos a vos te dicen una cosa es así después de esa sal listo se cambia hay una cosa propia de yo creo que también hay muchos adultos que han como ay no me sale la palabra restringido ciertas cosas propias ¿entendés? entonces de ahí viene también ese bardo capaz tu viejo no pudo vivir la sexualidad de la manera que quería en su momento entonces es su manera también de no aparte mi papá siempre trabajó como tenía marcas de ropa había mucha persona muchas personas que laburaron con él que eran homosexuales boludo sí y tipo mi viejo todo bien con ellos ¿entendés? pero después por ahí criticaba claro pero porque es grande qué sé yo entiendo que sea así porque por eso se instala bueno vamos con el noticioso para vamos a informar a la gente para informar a la gente local e internacional 10 minutos pasaron de las 2 de la tarde 18 grados de temperatura en Ciudad de Buenos Aires la humedad 60% al menos 21 personas murieron luego de un autobús luego de un autobús cayera de un puente en Venecia un autobús se cayó de un puente y se prendió fuego el martes por la noche en Mestre a la entrada de Venecia y lo que causó la muerte de 21 personas 18 heridos según los datos del diario italiano La República procede en dirección a este su strada regional 11 padana superior mamá mía mamá mía mamá mía tuvieron en agosto un aumento del 5,9% por lo que crecieron menos de la mitad que el ritmo de la inflación de ese mes que fue del 12,4% tras el impacto que tuvo en los precios la devaluación del tipo de cambio oficial el día después de las elecciones paso un ex Barcelona admitió que mintió al señalar que Messi como el mejor jugador del mundo sorprendentes declaraciones del ex futbolista Kevin Prak Guateng quien vistió la camiseta del Barcelona en la primera mitad del 2019 y ahora confesó haber mentido en halagar a Lionel Messi a quien en su momento señaló como el mejor jugador del mundo simplemente para poder ganarse un lugar en el equipo dijo me dijeron que diga eso si no no jugaría bueno tampoco es que dijiste una locura boludo tampoco es que claro calmaste las primeras imágenes del estudio desde donde se emitirá la nueva edición de Gran Hermano del Moro puso fin a la incertidumbre y compartió los entretelones de los últimos detalles estéticos del nuevo estudio en construcción que será el doble de grande que el último utilizado acompañadas de la frase prepárense para algo gigante vamos para lo que quede del día se dispararán las nubes hacia la noche si disiparán no se van a disparar porque nadie no hay armas de nubes no para lo que quede del día se disparan las nubes hacia la noche y se esperan 20 grados de máxima mañana jueves estará todo el día soleado con mínima de 14 y máxima de 24 grados yo creo que necesitó antifos ahí está Belén Gómez que dice hoy se entrena hoy se entrena que inmedia empieza el entrenamiento con el profe que vamos a hacer amigos si vos entrenas vamos a meter la parte de glúteos si no entrenas metemos entreno tenemos móvil en vivo en República Z estamos en una con los chicos de Bear Shoes de la semana atención 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 estamos en vivo acá en la plaza vamos a preguntar lo de currículum contra contacto vamos a preguntar a la gente lo que hablamos ahí en el piso a ver si entraron o conocen o que dicen que pasa más si la gente está por contacto o por currículum así que arranquemos a preguntarle loco vamos vamos para acá arrancamos de grupo de fenómenas ahí va ahí está las caras son totales si nos escuchan vamos a preguntarle acá ¿cómo es tu nombre de fenómena? Maru Maru está clavando el sándwich entero mira ¿de qué estás comiendo el sándwich? de qué jamón y qué sonido trae un pedazo escuchamos una cosa vos en una empresa así que opinas que gana el contacto o el currículum el contacto el contacto ah no para para contacto no el currículum currículum antes que contacto currículum sí no porque entendí otra cosa fenómena ¿nombre? H H H H entendí H H H H igual ok escuchamos una cosa ¿vos trabajás? no ok ¿tiraste currículum en algún lugar? no tampoco la amo ella es yo ¿querés contarte en algún lugar? en Flavio ¿Azaro? no no ¿qué es Flavio? Mendoza Flavio Mendoza somos el académio de Flavio Mendoza ah igual bien mira ahí ¿alguna trabaja acá? no trabaja ninguna ¿trabajás? vamos acá vení vamos ruso ven acá vamos acá vamos acá a que levanta la pala acá Camila 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 ya terminó el sándwich lo mató todo sí tengo hambre perdón igual Camila ¿qué tenés en la botella? porque estás tomando vino eso no es coca papi estamos todas en la misma de la coca ¿eso es coca? esto no es coca Camila, escuchamos una cosa ¿elaburas? ¿no de la gusto? en un hospital como recepcionista bien ¿y entraste por contacto? ¿por currículum? ¿cómo entraste? por currículum ¿pero crees que el contacto ayuda más? sí, obvio que lo demuestre bien perfecto yo quería escuchar la experiencia porque a mí me gusta escuchar a la gente experimentada la gente que sabe el tema fíjate allá en los fenómenos ¿lo ves aquí al fondo? ¿allá lo ves? hay una experiencia entera sí, vaya, vaya que bien el equipo maestro ¿cómo anda la banda? ¿cómo andan los pibes? no, no el más experimentado ¿quién es? este este, ¿no? este, sí un poquito el chiquito el chiquito, el chiquito el más viejo ahora vamos al chiquito ¿usted en su vida ha vivido situaciones donde contacto mata currículum? ¿mata cómo? el contacto le gana al currículum ¿tener un contacto de alguien? obvio obvio ahora, ahora vamos a ir ahí y decime ¿en qué situación? ¿en qué laburo? ¿cómo fue? yo no lo he usado pero es así por lógica porque cada vez es así si no tienes un acomodo o lo que sea del Coco Basile más entrar más rápido que un moncúrgico decíle que diga Blue Label Johnny Walker que diga pregúntale decíle que diga Blue Label Blue Label decíle así como el Coco Basile Blue Label de Johnny Walker ¿te animás? no de ahí no no para la gente que está mirando hay mucha gente mirando bueno ¿cómo es el Instagram? no, yo no tengo yo soy de la vieja de la vieja de la escuela una hija bueno, tremendo vamos acá con el otro fenómeno que está maestro ¿no? Cristian Cristian la experiencia y un par de años hace que estoy trabajando en el taxi un par de años de experiencia Cristian que después nos va a ayudar al estudio vale tira Cristian la empresa del estudio vamos perfecto Cris escuchame una cosa contacto más hasta el currículum y mata acá en este país más que todo en este país más que nada y este país crece de noche y lo roban de día uff alta frase Cristian tengo 21 años metida en esas frases un poco me emociono políticos, sindicalistas y empresarios van de la mano se pelea en el comedor pero comi todo junto en la cocina ¿te gustó más? me encantó ¿te gustó más? sí, bueno este país crece de noche y lo roban bien pues es fija el que está preso el que roba el que roba el almacén en el estudio con plata pues estás a tomar y no pasa nada escuchame una cosa lamentablemente ¿te pasó alguna vez o tenés algún conocido que haya tirado currículum por ejemplo en un lugar y haya entrado alguien por contacto o tenés algún conocido que quizá tiró currículum y no quedó por entrar en un contacto? ya mío, mío sí han entrado por tener currículum ¿qué pasa esto más en el gobierno? lo que más es más importante la política del país gracias Cris después venimos nos tenemos acá Cris quería hablar de política y acá tenemos también al cafetero ¿no? al cafetero que se encarga diariamente de darlo se fue la verga se fue, se fue se fue malo, venga aquí se llama malo el chiquito el chiquito el chiquito no da notas no da notas abandona el móvil abandona el móvil ya saben chicos que no hablo del tema no quiero tocar bueno, se fue está emocionado el chiquito uh, están todos están todos mirá fenómena a ver quién está acá mirá acá la maestra tranquilo tengo que hacer una nota para salen corrientes corre, corre yo te entiendo yo fui movilera es muy difícil es difícil no lo de es que a la gente le avergüenza ¿no? acá estuvieron chapando lo vimos de lejos ¿cuántos novios? casi dos años dos años de novio diríganme ojo a ver si están de trampa no me quemes me metí me metí me metí me metí ahí escuchame una cosa trabaja yo busco trabajo buscas trabajo ok ah y tiraste currículum ya en varios lugares sí está complicada ¿está complicada? ¿sí? ¿por qué complicada? ¿qué es de la plata? bueno busco trabajo de hace tiempo y de hace poco terminé de elaborar bueno me echaron por algo esquemotivo ¿y sus contactos no lo van a ayudar? ¿y tiraste currículum en varios lugares no te quiero morar? nada quedó otra persona quizás por contacto un debate si el contacto mata el currículum para mí preguntan preguntan también si a vos salió un contacto nunca te ayudó a entrar no, vos sabés que nunca quedé en un trabajo a alguien conocido pero ahora contactó a alguien ¿y ahora tenés algo en contacto 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 para poder entrar no no, nada en realidad creen que en este país es más fuerte tener un contacto que tener un currículum exacto por entrar a una a una empresa a un laburo necesitas tener un conocido que te haga la pata ¿no? no te puedo sentar cerramos cerramos con un pico cerramos con un pico cerramos no, no, no no, no no, no no, no no te des trabajo pero tenés éxito en el amor éxito en el amor a ver, uno más yo estoy re atrasado boludo mirando la tabla ay, los amo ellos lo están dando todo todo acá, ves ¿de qué viven esta gente que está en la plaza? ¿de qué viven? vamos, todas las parejas estás chapando en la plaza madre no, no, no no, no y la primavera viven las flores se pone ay, no me muere venga, venga venga you are from from in English en English ¿english? estaba haciendo manualidad ah, lo hablaste en inglés francés y también no salimos no salimos no salimos a aparecer no me quemé ese estaba de trampa chicos ¿de dónde eran? para estar vamos era la señora de la esquina con un ruso nuevo sí estaba haciendo manualidad pero, para ¿de dónde eran? era la señora se encapó con un ruso ninguna tonta esa vale, vale esta tonta está bien venga esto ¿un hombre? venga, con política no, no, es política no es política no es política no es política no entiendo no escucho estamos preguntando si en el punto laboral entramos por contacto o por currículum punto serio currículum currículum no te tocó ninguna situación de contacto nada y ahí a tu amigo también entró por preguntar me va a preguntar si por concreto por currículum te tocó entrar en algún laburo siempre currículum acá está laburando acá en la plaza en este tipo de laburos capaz va más el currículum y los laburos más de banco más el contacto voy a encontrar a un empresario que trabaje en un banco en un tribunal muchas gracias por ejemplo vamos hablando bueno, muchísimas gracias ya vienen un poco más el contacto el contacto en Argentina ya nada de esperar así que bueno nos volvemos al piso y ahora vamos a ver cómo queda el encuentro gracias chicos gracias chicos lo dan todo hoy ha ganado el contacto yo realmente los admiro es muy difícil hacer móviles que la gente te dice que no es todo en vivo en vivo incluso dos, tres años gente no se olviden de dar like que hoy no pedimos los likes hoy estuvimos buenos a veces los dejó descansar si nos llegamos a mil no arrancamos vamos 700 quiero contarle algo a la gente por si sabía 1074 los likes ponen un F5 al tablet por Dios lo decía todo lento de repente lo decía lento y a veces lo decía el speech rápido si nos siguen en nuestra cuenta de YouTube de República Z estamos sorteando un iPhone 14 Pro Max si llegamos a los 100.000 suscriptores y también nos pueden seguir en nuestra cuenta estamos en una y República Z en TikTok y en Instagram vamos exactamente y pueden escuchar nuestros podcast en Spotify que también están todos los programas vamos ay que miedo todo lo que decimos está ahí Dios todo todo para y quiero contarles ¿saben lo que hice anoche que me dormí tarde? vacié todo mi placar y tengo un montón de ropa para donar así que si saben de alguien que necesite ay si amigo yo tengo unos señores que trabajan en un refugio pero tengo muchísima mía o sea tipo vacié todo quedé con tres remeritas dos pantalones y dije chau amigo me das a mí que esta gente necesita para los perros o para la gente que cuida a los perros para los perros para los no le contestes para los San Bernardos que tienen mi tamaño a ver para antes de ir a entrenar podemos no me quiero ir sin escuchar el chiste de Lea igual para a tu favor amigo hay gente que vos cuando no usas ropa yo conocí una marca que de tu ropa la ajustaban para perros la ropa que no usabas más después hacían ropa para perros la reciclaban así que perdón que te mire así la verdad que podés tener un poco de razón en todo eso yo le ponía a mi perro la camiseta de fútbol si pero les queda para el horto tan paqui vibes paqui paqui vibes bueno tenés un chiste para hoy tengo un chiste muy bueno no sé si está la ahí está a ver esto es muy simple es como para ya me estoy riendo es gracioso es gracioso y es como de salón y para vino vino de vos lo buscaste en google o es uno tuyo no lo busqué pero te pareció gracioso me pareció gracioso pero le cambié algunas cosas para que no sea tan zarpado fuerte bueno escuchen horario de protección al menor si hay gente que es sensible a este tipo de cosas por favor seguramente van a decir cosas relacionadas a la sexualidad activen sus tablets en modo niño bueno o sea si hay niños y no quieren que escuchen esta burrada sáquenlo vamos a ver quizás le tenemos fe quizás acuérdense en que para entrenar no se me va quédense 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 para entrenar ojo que esto puede ser si 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 una clavada y la gente se va en el entrenamiento para mi esta muy bueno esta muy buena bueno esta es así hay una pareja que deciden tener a su segundo hijo está bien entonces le tienen que decir a su hijo de 7 años que van a tener un hijo un hermanito va a tener que se lo digo yo que se lo decís vos que hago que hago a veces los chicos se ponen mal se ponen como el padre dijo voy yo yo se lo digo lo siente al hijo y le dice hijito tengo que contarte una hermosa noticia estamos decidí encargar un segundo hijo a la cigüeña de París y en él y en él le dice ay papá habiendo tantas minas te venís a agarchar un pájaro con la cigüeña de París ¿se entendió? la cigüeña bueno me voy a entrenar con 7 años el chico decía eso que mal hablado era hijo tuyo pero para no está bueno a mí yo a los 7 era campeón en pez no pero aparte eso es la sofilia o sea estás hablando de sofilia claro es muy gracioso es muy gracioso como alguien me hace decir es como que falta trabajar la contada la intro vas por ahí yo te juro que antes de que terminemos este programa no este programa digo antes de que me vaya por lo menos yo sandwich te vamos a sacar bueno tengo uno fácil digo como para muy fácil y muy lo saben todos a ver el de mamá 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 en el en el colegio me dicen alfajor bueno jorgito que le vas a hacer o el alfajor que le vas a hacer eso lo agregaste eso fue un momento tuyo lea vos te estás no te tenés que cambiar nada ahora pará tengo uno muy bueno entra la profesora a la clase y le dice de jaimito le dicen bueno de jaimito no pero son cortes si guarda guarda no quemes todo el último traigo uno muy grosso como el primero el primero fue grosísimo muy grosso estos son como el último entra la profil y dice bueno chicos hoy vamos a tomar las tablas entonces le dice jaimito jaimito a ver decime dos por dos y dos por dos señorita es empate ay no jaimito como empate y dos por uno y dos por uno oferta dos por uno me voy a entrenar está bueno está bueno es como para niños eso si es para niños claro vos avisale a la gente la gente está silenciando cuando hablas de carchar y todo eso y después lo tiene que sacar para el ejemplo de repente pasa de como te abrí los cantos a dos por uno es una oferta que olor a culo a a mi me dijo que me comía una negra no sé qué más amplio contenido y amplio público de leandro pérez nuestro profesor pero por suerte Lear no se dedica a los chistes se dedica a entrenar así que anda para allá que ya empezamos con el entrenamiento ya empieza gente anda fuera de acá fuera de acá un día como hoy un día como hoy un día como hoy un día como hoy pero de 1725 ay qué viejo se fundó la ciudad de Rosario en Santa Fe fueron 10 días consecutivos de eventos y festejos en honor al surgimiento de esta gran ciudad qué linda ciudad yo cuando puedo me escapo eh es la mejor ciudad para escaparse así de Buenos Aires que hay cerquita y hay joda hay río hay de todo y hay gente muy hermosa ¿sabes qué más pasó un día como hoy? pero de 1872 se inauguró el servicio meteorológico nacional fue durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento siendo el primer servicio meteorológico del hemisferio sur no sabías eso ¿no? ¿quieres que te cuente algo un día como hoy qué pasó? ¿qué pasó? un día como hoy en 1957 Rusia lanza su primer satélite artificial al espacio no el Sputnik pesaba Sputnik ya se llama Amos Sputnik el Sputnik pesaba 83 kilogramos y era el tamaño de una pelota de básquet después mataron mandaron a Leila a la después la bajaron después la bajaron y hicieron las vacunas bueno un día como hoy pero de 2009 falleció a sus 73 años Mercedes Sosa una de las voces más grandes del folclore argentino ahí está mi secundaria me dijera Mercedes la mamá cambia lo superficial cambia también lo profundo cambia el modo de pensar cambio todo en este mundo cambia el clima colosal cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia que ello cambie no es extraño cambia todo cambia cambia todo cambia cambia el más fino brillante de Manuel de Manuel manos su brillo cambia el límite me quedo acá no quiero entrenar a mí me hace acuerda de mi infancia mi papá creo que hoy llego y escucho Mercedes Sosa todo el día amo uno que ahora yo lo conocí que dice como las cosas simples de la vida algo así se llama cosas simples de la vida de Mercedes no sé cuál es sí, sí, sí ya sé cuál es pero aparte está del exilio pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente cambia todo cambia perdón no quise interrumpir tu momento Mercedes Sosa pero Catalina Juárez está diciendo vamos a entrenar bueno bra y también un día como hoy se celebra el Día Mundial de los Animales fecha propuesta por la Organización Mundial de Protección Animal en 1929 cuiden a sus animales no abandonen adopten no compren ok vamos a entrenar vamos profe ya estamos yo todavía me quedé con el reto de que viene el tan 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 pero bueno bueno vamos a arrancar el entrenamiento hoy lo que voy a acomodar un poquito el parlante así tengo música acá vamos a arrancar hoy con el entrenamiento hoy lo que vamos a hacer es la parte de glúteos lo único que necesitamos son unas tobilleras de carga si no tienen tobilleras de carga lo pueden hacer con la movilidad solo de la pierna que ya laguna lo que si les recomiendo es que si no van a usar carga lo hagan un poquito más lento y más concentrado para que el músculo en el momento que tenga la contracción sea un poco más más dudaria ¿está bien? bien vamos a arrancar vamos a utilizar colchoneta mientras que mi equipo se va preparando hoy entrena a Lea volvió viste que ya dijeron se dio de baja se dio de baja volvió tengo el boletón pero contarle a la gente que hoy voy a hacer si hoy igual vamos a hacer toda la parte de glúteos así que no vas a utilizar la mano así que la mano que recupere pero acá estoy y seguimos este reto seguimos porque yo ayer le mandé un audio al profe le dije profe amigo no sé qué hacer tipo ya siento que dos días no hice ejercicio me siento viste que cuando uno se acostumbra a hacer ejercicio después corta de golpe y es como que le cuesta un montón ahora me siento mucho mejor siento que tipo mi cuerpo y mis articulaciones se sienten más fuertes bien y nada lo único que sí tengo un brazo de baja porque nada bueno hoy lo que vamos a hacer son 40 segundos con 20 de descanso y vamos a hacer unos eso que necesitamos unos 8 ejercicios está bien 8 ejercicios 40 segundos con 20 de baja con 20 de descanso digo no de baja de baja de baja si hoy tomar alcohol porque este entrenamiento no te permite tomar alcohol lo único que hizo Lelu es tomar alcohol bueno vamos a arrancar con las tobilleras yo me voy a poner estas azules de carga o no me voy a poner las negras que me gustan más Lelu ya se está cambiando y va a venir porque hoy entrena también Lelu ajá no lo prendieron la tele para comentario prendela amigo o no anda no anda no no anda la tele Lelu no no dale así los vemos bueno arrancamos el primer ejercicio lo que vamos a hacer es empatada en colchoneta van a ponerse en forma de perrito está bien y desde ahí van a patear rodilla al pecho y estiro con una y con la otra arrancamos empezamos en 3 2 1 arrancamos el primer round 8 ejercicios 40 por 20 solo glúteos pateo va arriba rodilla al pecho y estiro mantenelo ahí trabame siempre el abdomen y mantenelo va dale 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 eso claro no nos vemos ahora mantenelo traete la la tablet amigo si querés la tuya sigue 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 10 segundos un poco más dale 5 4 3 2 tiempo cambiamos de piernas y llegó Lelu a mí ¿estás entrenando con un chicle? no ¿qué tengo? a mí es mi habilita de mí siempre sí amiga tenés el mío me encanta llegar tarde al gimnasio perdóname entro y todos me miran no mentira no es por eso es porque así tengo menos ejercicios claro ya esa fue una vuelta ay bueno ponete las tobilleras cualquiera te dejés las azules o las negras que quieras vos ah con botellitas las más pesadas a mí chico vamos con la otra pierna izquierda estira y vuelvo dale va mantenelo sigue 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 bien trabado mantengo 20 segundos vamos bien con los glúteos ¿amigos? sí antes la tele sí ahí la están poniendo hay problemas técnicos mira Sol hay problemas técnicos ¿sabés qué? ¿qué hago con esa justa? mantengo 3, 2, 1 tiempo mira Sol que vos nos digas que era lo único que esperaba que alguien no me lo diga mira Sol encima que venís a entrenar una vez por semana no se abandona yo te extraño a Carla hoy tenía que haber venido parados ahora ah y ahora nos vemos sí ahí sí ahí está vamos sentadillas bien derechas ahí bajo pateo y mantengo en sentadilla baja ahí pateo de un lado al otro ahí va porque hacemos solo pierna claro ya estamos en sentadilla ya estamos en sentadilla no sé si me favorece mucho el batik ustedes que dicen me gusta el batik a mí me gusta siento que parezco ahora una mancha gigante de batik no no me encanta no está bueno el batik se usa manténelo ¿cuántas bikinis llevas? ay no sé con todo lo que entrenó va Dios a Europa la marca de bikinis siempre eligen a las chicas que son tienen muchos seguidores o tienen unos cuerpos que yo no tengo ese cuerpo pero por favor no suba la story marquitas interesadas tiempo no no pero no si vive cualquier cosa pero nunca la gente que tiene como futuro ser influencer y sube un story diciendo marquitas que estén interesadas en porque me voy de viaje a algún lado no amigo ¿qué hago entonces? porque ya estoy de carne flexiono y hago ahí mirá con la misma pierna una y una atrás y lo mantengo uno y uno dale 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 aguantalo ahí que trabaje bien el isquio que trabaje bien el glúteo atrás mantengo ahí pueden llevar las manos a la cintura para saber que siempre estén derechos no lleven el cuerpo adelante o las manos adelante ahí mirá uno y uno flexiono rodillas si me canso estiro y pateo atrás ahí ¿está bien? ¿cómo me colgué en no pedir marquitas? ¿no sabes qué? también tengo libertad no le debo nada a nadie me voy pero no vos decís que no garpa la historia ay me voy de viaje no marcas interesadas contáctense aparte el mensaje es el siguiente marquitas interesadas al DM ¿pero interesadas de qué? ¿de qué? ¿qué me propones? ¿cuántas stories? ¿cuántos reels? ¿qué querés? ¿querés guita? ¿querés producto? aparte ya sabés que ahí te van a pedir de todo porque estás regalada no, digo está bien a mí lo que me da paja es la esclavitud claro, sí sí, el depender de pateo y va, dale, va mantengo ahí bien derecho trabame bien el abdomen ahí va y que nadie me llame y te caminas que tono de tipo marquitas interesadas vacío la casilla de mensajes para mí ¿cuándo querés la ropa para donar? cuando vuelvas mantengo ahí ahora dejá la tensa porque creo que cuando vuelvas ya no no, tranqui, tranqui 15 segundos no, porque a mí es mucha no, no sigue, sigue, sigue cuenta redera ¿de quién se lo pasa? ¿qué más? mantengo que me guste a mí hay como 10 camperas 5 hoy bajo en tu casa tiempo dame una campera quiero cosas pero para ¿a dónde iba la ropa? nada, ayer dije renová tu vestidor pero renoválo solo lo renové solo hay chicas que van que van y entran a tu vestidor y después te venden la ropa y una vez yo hablé pero me pasaron presupuesto y dije amor, yo soy una figura mira mejor va ¿te querían cobrar? sí, Adriana ¿en serio? encima me quería cobrar por minuto o sea no por hora ni media hora yo mi vestidor es todo deportivo ¿cuántos minutos vas a estar renovando mi placar? pero no era ese renovar tu vestidor era otra que no me acuerdo el nombre pero la tengo bien calada son de cuidar mucho la ropa pero mucho encima yo le iba a dar la ropa gratis ¿entendés? claro no quería que le haga nada la tela la costura y encima que le pague pero Adriana ¿de qué vive? no, ¿sabes que me podés dar algo? porque yo le dono hay una vecina mía que colabora con escuelas lo que quieras dame y se lo doy a ti ¿tiempo? yo lo que no me gusta es que quiero que lleguen las cosas tengo ese chamuyo de que viste ah, sí después se lo dan ay, no me digas no quiero sospechar de la gente viste, a mí me pasa me pasó una vuelta que se lo di a un amigo y después lo vi al chino de la esquina de casa con una remera mía que había donado a la iglesia y era el chino de casa ¿pero qué? que se lo había regalado al chino no sé dónde la sacó me dijo no me la vendió una señora y ahí es donde dije listo ¿tu amigo te pidió ropa para donar y la vendió? y la vendió al chino que yo voy a comprar derecha, recta ahí porque uno primero que toda la ropa que estoy donando es cero de canje toda me la pagué yo toda mi vida ¿entendés? claro yo no tengo ropa de canje boludo igual siempre la dono yo generalmente o se la doy a amigos que no pueden comprar entonces se las doy o a alguna iglesia de ya de ¿hay una campera que me quedaría bien a mí? cinco ¿de je? ¿de je? ¿de je? algo de sí tiempo cambiamos de pierna último ejercicio segunda vuelta re ahora bajo tu casa pero tengo que ir al dentista ya estamos en descanso amiga bueno yo quiero seguir porque no es como hay una vuelta que me comí ah es verdad Gordy quiere una remera tuya mandame el Uruguay dice Facu ¡epa! te paga en uruguayos ¿eh? ¿qué onda? ¿cómo me pagan? de repente me el día de la ropa vas a grabar patada ahí recta derechito tengo muchas cosas de Gap ¿viste? en esa época cuando era fanático de Gap cuando era pequeño amigo hoy hablaba hoy hablaba con una señora que ayuda a refugios hay refugios de perros que están como que son personas que realmente son muy humildes las que los manejan y están ahí en el barro porque cuando llueve se inunda entonces la ropa se les se les deteriora muy fácil ¿viste? hasta la intemperie eso así que por ahí alguito de eso cinco lo podés ir repartiendo porque hay mucha gente que necesita tiempo y si no buscar nosotros mucho con dos amigos buscábamos lugares tipo refugios íbamos un sábado y llevábamos todo dábamos clases ¿viste? con alimento no perecedero y todo y llevábamos a tal igual nos presentaban un refugio para el sábado de refugio de perros claro ah no yo decía de hogares de hogares también bueno también lo que hace la gente es ponerle yo en mi Instagram lo publico mucha gente agarra y hace customización de ropa entonces yo el mes que viene veo a alguien con mi remera pegada en la cartera porque le quiere hacer un pause tipo haciéndose la customizadora y yo prefiero que alguien esté vestido el verano con mi remera que la otra boluda con la cartera customizada haciendo un pause en Instagram que me importa más la situación económica de Taksakistán ¿ok? bien vamos por la segunda vuelta ¿hay mensajitos? ¿o no? ¿tenemos mensajes? ¿hay mensajes, Luqui? vamos Facundo dice pago el envío mandame tu mensaje pago el envío si tengo abierto el mic ahí está si, ahí está ya les leo ay, tengo un dolor de pelis chicos, me agarraron me agarraron infraganti yo estoy siempre acá leyendo los mensajes y de repente me, me yo no los escucho a ustedes que es otro tema ustedes me cuidan a mí Luqui ¿en cuál o no? estaba, estaba viendo de subir una voy a decir la verdad estaba viendo para subir una historia a Instagram ¿del programa? se tiene que hacer cargo del programa igual digo vos estabas colgado pero uno, dos, tres personas que están ahí nadie te salvó nosotros estábamos ahí yo te estaba gritando porque te agarraron la camiseta yo estaba acá entrenando desde la mesa porque siempre hago los ejercicios desde acá la gente no me ve pero yo estoy acá con mis pesitas de 4M Florencia que dice te banco profe con los chistes me reí mucho ¿ves? tenés alguien que me está haciendo reír y todavía me falta mejorar el armado de chistes es como que ¿no? sí armé rompecabezas mal pero va a salir bien es un trabajo un trabajo a largo plazo igual se entendió con la lalala que dice vamos chicos vamos lean Lelu me inspirás Lelu siempre tenés seguidores que inspirás gracias tenés que hacerte cargo gracias Chris dice ¿por qué Lelu infravalora así su belleza? basta es perfecta totalmente amiga sos hermosa basta de tirarnos abajo este grupo va a trabajar en el autoestima todo lo viste Facundo que dice Gordi quiero una remera tuya mandamela a Uruguay pago el envío te pagan todo así que no sé después al regreso ¿pero voy yo con la remera o solo la remera? ¡epa! ¡qué fuerte! y otra cosa que quiero saber Mariano o Octavio ¿cuál está soltero? ¡qué fuerte! pero ya le están tirando dos perros Mariano o Octavio ¿cuál está soltero? ¿qué tiraste? un versus Mariano está de novio y Octavio está soltero yo no soy soltero un versus ya ¿quién está? Jenny es el que dice hola Lelu productor besos mirá te estoy tirando a una voz un segundo entraste y ya moviste el chat hola Jenny Jenny hay alguien que siempre se jotea ¿estamos listos para seguir? ya seguimos Lea Lea me está diciendo que quiere hacer un versus entre los de versus ¿cómo un versus? ¿sobre qué? ¿entre ellos dos? ¿quién se queda con Lea? ¿para qué gane? ¿quién se queda con él? con Lea el público elige bebotea y ahora en dos segundos se pone la camisa y te pone la cola para que de lejos mire no me pongas carita mirá lo que es panca los trapos después chicos soy formada bueno pregúntale ahí todos los que me buscaron qué les pasó el ruso mirá no me ha hablado mirá el ruso no se puede levantar de la silla está renguando profe estamos para bueno vamos a seguir que esto estamos entrenando ¿querés entrenar? epa ¿vos querés entrenar? estamos para entrenar sí estamos para entrenar perdón Facundo te dice yo pago la remera pero si querés venir vení te la tiró ¿qué dijo? Facundo yo pago la remera pero si querés venir vení chicos bueno pero si paga la remera que me pague el buquebus me voy también con la remera claro con la valija toda la remera yo estoy para ir al buquebus pero con cochera chicos mucho la verdad poco entreno bueno vamos a seguir segundo round empezamos en 3 2 1 a patear para atrás dale va arriba mantengo bien 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 mantenelo mantenelo Jennifer dice hagan un sorteo para ir a entrenar con ustedes en vivo para que no había la persona que ganó el sorteo la semana pasada la persona que ganó el sorteo lo vino a buscar no iba a venir a entrenar con nosotros exacto ¿qué pasó? ah salta la linda bueno mejor no vengas porque te quedan medio lejos bueno nos vemos en el verano mantenelo ahí 5 chicos eso que ven es el mic no es que mi calzón es de color tiempo no tengo calzón de pitufo o si o si hoy me hice las manos estoy muy orgullosa de Jennifer mira como te veo hola te muestro te va a dar impresión si ¿estás lista? no se los comió no se come la mano la cutícula todo se comió pero no es que te hace mal eso cambio todo me comió va pero que dolor además que incomodidad no querés mascar un chicle no amiga estoy fatal ahora yo me pongo psicoplasto es de los pelos manténelo sigue 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 estoy con unos temitas amiga que después te voy a contar de ansiedad upa ah soy yo pero soy de San Juan estoy tirando todo en mi departamento estoy tirando todo lo viejo estoy tirando todo bien amigo feng shui es energía estancada que te dije ayer tenés que abrir desestacar todo tenés todo estancado sacalo todo ¿no? ¿cómo le saca la energía estancada? 3, 2, 1 tiempo parados dice que los famosos que hacen o los influencers que buscan canje tipo ay chico ¿dónde compro tú vayas pobesitas? sí típica hace un pedido hace un pedido de tipo de canje camuflado hace un pedido de canje camuflado es muy bueno hago un pedido de canje ¿tienen idea de algún odontólogo? ¿me pueden recomendar algún odontólogo que sea patada que me super ayude y que nada me haga un tratamiento de 3 mil dólares pero no le pagué a mí me mata cuando dicen ay me compré este sillón hermoso pero me falta la mesita ¿alguien sabe quién hace mesita? ¿alguien tiene idea de alguna casa de deco que tenga velas buenas y aromáticas? chicos ¿alguien sabe de dónde cambiar dólares? porque no sé pero amiga ¿quién te cambia dólares de canje? bolúa ay amiga te lo deja menos te lo deja menos es un chiste carado es un chiste pero en vez de 800 se le deja 700 con el canje pero bueno no sabía que esta abuela es esta ¿cómo es? bueno quizás pica chicos no sé dónde cambiar dólares sé que es ilegal pero bueno o sea ¿alguien sabe alguna cueva y cuando hablo de cueva es una cueva con luces LED uno es pelotudo decía esta cueva tenés que ir a robar digo la cueva está tontina por eso se llama cuevas va atrás ahora va uno y uno dale mantengo Paco me está imitando a Colonia Paco ¿sabes todo lo que pasa en Colonia si una pareja se une? chicos estoy un poco sola me gustaría tener una cita ¿conocen a algún millonario? una cita pero que me pase a buscar en un avión privado así un montón de cosas puedes pedir no la puede decir que se va de viaje y dice hola me voy para Cartagena abre preguntitas recomendaciones de Cartagena amor estás buscando que una marca algún hotel algo yo ahora en Francia voy a decir estoy en Francia no me va a escribir nadie mantenelo cinco tiempo bien también puedo decir de costado ahora pedíte algo de canje me recomiendan mira yo hay veces que me gustaría pedir cosas de canje pero como que no me sale pero la clásica es camuflada la camuflada patada ahí ay chicos saben que recién salgo a entrenar y estoy muy indeciso alguien sabe algunas proteínas alguna marca que me recomienden porque la verdad no consigo oh no 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 chicos tienen alguna casa que arregles iphone porque no tengo idea en buenos aires quien puede arreglarme mi teléfono móvil esta la tiraste oh no no amor tengo mi casa que me arregla mi teléfono buscando alguna casa de decoración que venda los tiempo los vasos que usa Tini en sus conciertos esos grandes llenos de brillos eso sí no no o el que te viene el que te viene a pedir cosas como por ejemplo Gorri ¿sabes si ven en entradas para el VIP de la Breche? amor estás preguntando algo que es más que obvio digamos o sea entra a la página y dice solo general y un canje de viaje ay voy a estar por obvio amigo ese sí ese sí yo ahí me inmolo no me importa nada ahí ¿sabes qué? Solariza dice un canje de viaje un canje de novio quiero ¿cómo harías el canje de novio? el canje de novio sería el que quiere el que quiere o sea ahí jugábamos el que quiere el canje de novio sería así viene acompañado con extensiones de la tarjeta de crédito colaps en Instagram para que las dos cuentas se potencien contenido para TikTok como pareja para que explotemos tiempo de costadura las parejas tienen más likes en Instagram y tienen muchos TikToks las parejas sí muchos desafíos sí sí es verdad sí y así terminan después les pasó de caer el peor canje que le ofrecieron y dijeron no no da por ejemplo a mí me pasó de una carnicería que me mandó diciendo venita a buscar una parrillada para ocho pero me haces una puli de la carnicería eso puede entrar eso podemos hablar mañana ese está bueno yo creo que no fue el peor pero fue un chiste que me hicieron para mí o no sé que me mandaron una malla talle S y yo subí la historia y la malla hasta las rodillas y me puse un remerón negro arriba que no se veía toda esta parte de mis piernas y le mandé el mensaje y le puse hola yo ya subí la foto pero me pueden cambiar la malla no hay devolución me dice no mentira mentira año 2015 la marca ahora está podrida tiempo me hacen el contacto con una chica tipo ay mira conozco a esta piba que quiere promocionar su marca de ropa tipo su local bueno primero la ropa no me gustaba pero dije bueno como yo trabajaba en televisión todos los días me tiene que vestir distinta dije me hizo hacer fotos tipo por la calle yo dije esto que paja tipo las fotos las hago yo en el canal una paja para devolverle la ropa usó mi foto ah le tuviste que devolverle la ropa después si porque la devolvés pero no me dejó ni una musulosa tipo yo ya te hice de modelo subí fotos yo con la ropa que más al menos dame una vos siempre una cosita te quedas si si obvio no no una pelotita que lo demuestre algo te quedas pero les pasó algo muy bizarro como lo mío en la carnicería pero peor algo que digas no no esto no lo hago no voy a esta creo que lo más bizarro es cuando tenés que perseguir a alguien para que te pague lo que te debe upa ahí tiró tiró una bomba me ha pasado con amigos muy famosos en la playa así tomando sol y que venga alguien y le diga hola hola te quiero regalar esto que era horrible ta y se lo dan y ella tipo gracias foto tú o sea ay te arroban Facunda me la tiró dice en enero voy por primera vez a Buenos Aires a conocer capaz podés hacer un tour y recomendarme lugares amor te contaste con la persona que mejor tours hace y no solo mejor tours sino los mejores desayunos ah va ah ya duerme ya le tiró pensión completa le hiciste no sabes que hay hay una aplicación que se llama no pero yo no sé si ya voy a hacer esa ya mi próximo novio yo voy a fingir que no se hace nada estoy harto de hacerme el hombre guapo y los otros están ahí de cómodo harto ¿sabes lo que podés hacer? como para tener un chongo quizás te podés hay una aplicación que se llama coach surfing que vos ponés tu sillón a disposición de un turista entonces es gratuito él se queda en tu casa en tu sillón y vos también podés ir a sillones de otras personas y quizás hay un turista o sea vos querés que haga un casting es buena y a ver cuál me garcha mejor y me quedé que querés que te diga ya estás probando lo local y no te está funcionando estoy estudiando opciones le tengo que ir afuera argentino Facundo yo sé cocinar ya está sumando puntos yo sé cocinar tranquilo bueno pero primero Facundo lo primero que quiero es que te salgas de la pandemia y cambies tu foto de perfil con ese barbijo porque ya estamos en el 2023 hola chicos yo les regalo las cosas a los famosos y no les pido nada me dan miedo qué regalar Rocco Estudio qué le regalará bueno tenemos mensajes ah bueno igual los estamos leyendo los estamos leyendo nos estamos leyendo allá están entrenando allá están en un circo en un cumpleaños y Luquitas hay mensajes pero claro que sí siempre hay mensajes vamos a hacernos no que querés transpirar no no hoy no quiero transpirar quizás hacer algo live como para se me escucha sí sí tira piernas acá tenemos a Facundo que dice que te sigue tirando palos dice voy a voy a estar en Colonia el fin de trabajando lean capaz te copa venir te la dejo ahí te la dejo picando estoy saliendo con alguien de receta no puedo decir con quién cómo que está saliendo con quién por dónde está con quién de receta no lo puedo es técnico no le podemos decir porque no tiene no bueno pero acá si traes algo es para ventilarlo boludo más adelante se van a dar cuenta van a haber señales no voy a decir nada pero van a haber señales Jennifer dice ya lo hicimos profe a este fue el primero te está irritando Jennifer porque le estás cambiando el orden de la rutina perdón Jennifer es que estamos viste me mata que me tiran al muero viste uno la va improvisando pero roco que dice ay chicos yo les regalo las cosas a los famosos y no le pido nada me dan miedo los famosos te dan miedo que pase que nosotros le hacemos un lindo no le cuesta nada un influencer subí un story nosotros somos muy buenos yo te resubo por eso cuando me maltrataste odio o sea del 90% de las stories que suben son pagadas un 10% que subas algo para ayudar a alguien no te cuesta nada no cuesta nada inmundos perdón perdón te dice soy joyero tengo un local en pleno microcentro ya han venido muchos famosos quiero saber cómo me encuentran escribíle a Leán escribíle a Leán por privado rojo que se va a estar encargando de ir a buscar joyas y de traerlas al estudio yo te hago un reel en colap si querés va a ser un reel en colap a Lelu también quiere y Lelu también quiere a mi me gustó una cadena tipo viste con una cruz tipo Bill Linssen pero joyas caras que no nos vengan a dar algo de plástico por favor si soy eléctrica a la lata si por favor oro blanco o oro tipo no sé también te dicen o acero quirúrgico acero quirúrgico te amo Leán también te dicen chicos me avisan cuando arranquen entrenados bueno vamos a seguir vamos a seguir que tenemos tenemos mucha gente conectada ¿cuántas hay Luqui? que no veo el número hay 4600 personas son un montón así que vamos a seguir entrenando seguimos segunda no tercera y última vuelta y después de terminar de entrenar tenemos la encuesta como termina con los chicos de ¿tengo el pelo largo? no está bien lo tenés como el mío mirá no es imposible esto tiene tenemos un nivel de diversión va arriba manténelo ahí bien derechito bien derechito ¿vas bien Lea ahí? bien a él le encanta ese plano porque es sí, sí le encanta manténelo 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 el último round mandame unos cuartetitos ¿no? que a él le gusta también sí me encanta manténelo 10 segundos dale el lunes vamos a hacer un entramiento hit ya el lunes no vamos a tener la presencia de Lelu pero vamos a tener la presencia de Mel hacemos como un enroque vuelve vuelve la locura vuelve la belleza vuelve Melina al escala exacto vuelve Mel vamos con la otra pierna Lea le está boteando la restrañamos es para Facu ya era tipo él se regalaba un halago y él se regalaba dos uno arriba dale va literal dos halagos y ya ya estaba mantenelo 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 bien derechitos 30 segundos y seguimos bien ah chicos Facundo cambió la foto ya la cambié ah ¿qué había puesto? pero él él usa barbijo en su cotidianidad o era de la pandemia claro por ahí lo usa porque tiene alguna está en tratamiento claro tipo no pensés Facu que soy fácil que solamente es cambiar la foto 10 segundos ahora vamos a probar ahora te mando el delay por Instagram a ver si me mandas el ticket de Bukebus 3 2 1 tiempo hay otro hay dos empresas si la otra es con la de ¿eh? no digas el chivo que lo pagas parados ¿eh? ah es verdad es vieja esa foto dice vamos ahora sentadilla baja y patada de costado hacemos ¿está? 3 2 1 va de costado vamos que quedan 5 más ¿eh? y terminamos dale bien sigue 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 va hey hey yo me siento mucho más tonificada te digo si no me gusta me gusta eso ustedes saben cómo hacer para que la ropa blanca a veces tire manchita sacarle las manchas si hay un producto muy bueno amigo ¿cómo se lo dice? no porque es una marca porque lavamos con ropa con el chabón tirado del chivo no porque tipo ya probé con todo con jabón en pan con bicarbonato con este ah listo le estoy sacando la mancha el del nenito no solo blanco si solo ropa blanca pongo vamos ahora atrás creo pero este lo dejas en reposición uno naranja que es naranja y blanco no violeta y blanco no vamos bien abajo pateo atrás dale va hey hey sigue 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 no ya sé cuál decía vos ya decía él vamos 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 sigue 20 segundos dale 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 15 dale un poco más 5 4 3 2 tiempo vamos a la colchoneta patada recta ahora vamos que quedan últimos 4 los últimos 4 y nos vamos y terminamos Shakira Shakira patada dale recta eh derechito dale creo que ese ya lo hicimos eh no era este no ah entonces hagan patada ahí si no hicimos eso ahí vamos a hacer tu memoria parezco corta memoria viste claro otra vez la patada perdón Jennifer gracias por estar muy atenta vio el Jennifer eh patada ahí bien mantenero después de este viene patada hay un detergente de 3 letras dice desengrasante de 3 letras ponelo ponelo en el chat tiempo cambiamos si conozco ese yo hice la policía ese detergente luego te escribo poniste ah después está lo de Facu dice me muero viste yo tiro la tiro y ahora me puse tímido 3 2 1 que me encanta jugar a la timita ya habías hablado con Facu no bien derecho eh después te hacemos lo de costado y ya se termina mañana tenemos un programón un nuevo chiste vamos rean animátela vamos a Rosa Rosa ella me alienta alienta o alienta 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 3 2 1 tiempo vamos de costado últimos 2 y termina esta es la clásica bariló bariló no vamos a bariló vamos 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 un día vamos a hacer cosas que estábamos de chicos pensando que nos quedaba bárbaro y ahora lo vemos y decimos nadie me dijo algún día podemos traer partes del cuerpo que uno no conoce todavía como por ejemplo yo mi cintura hace años la quiero encontrar y saber cuál es mi cintura y no sé cuál es la cintura de Leo se partió en el triángulo de sus bermudas claro no solo eso anda a buscarme hola Guido ¿cómo andás? Guido trae marcas trae marcas trae marcas sí acá estamos estamos tratando de decir marcas pero no estamos claro no podemos para lavar la ropa una necesitamos ¿sabes lo que necesito? me quiero ir a Salta a un fin de ¿salta la linda? te quiero ir a Salta a un fin de le llevas el premio a Tania que se lo ganó y es de Salta va ¿querés que vamos juntos? ¡epa! no es de Salta es de San Juan ah bueno está cerca ¿no? pero se ve que era fea ¿de quién es de San Juan? San Juan es la chica que se ganó el premio y no lo puede venir a buscar pensé que de Salta habían dicho de Salta yo pensé que era Salta que no lo puedo buscar 20 segundos creo que se me salió un órgano 15 dale vamos que es la última que opera 10 segundos dale ah listo Jennifer gracias si no pero eso sabes que Jenny a mí eso no lo otro que dijiste quizás te pone amarillo no a veces 3, 2, 1 y terminó el entrenamiento hoy de glúteos bien gente gracias por quedarse por estar ahí por bancarnos la verdad unos genios lo hemos dado todo podemos hacer un desfile de glúteos nos despedimos con los glúteos a la panza tenemos lo de la encuesta ¿no? ya tenemos a ver que yo quiero que algún día entré en permiso porque vamos a definir sí perdón estamos acá estamos en la cámara de allá ahí estamos ahí se picó en la calle entonces al final el contacto con su currículum para ustedes entonces ¿quién ganó? así a grande para mí contacto todos vamos con contacto bueno la encuesta amigo ¿cómo salió? mira YouTube ¿de acá? de acá de acá en todos lados en todos lados donde vos quieras estás al micrófono en YouTube 67% contacto 33% currículum se hacen los buenos y en Instagram también 60% contacto 40% currículum en la calle fue una aberración como ganó contacto vieron en el móvil ganó contacto por todos lados así que podemos definir que el ganador claro del verso de la semana es contacto si no vayan a vivir afuera y empiecen a tirar currículum con los cero contacto van a ver cómo les va claro vayan a tocar puertas contacto 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 es así bueno gente nos retiramos mañana nos vemos mañana que tenemos un programón y saben qué mañana tenemos invitado a Lizardo Ponce no amor conservadísimo me olvidé lo que sí me había dicho bien y tenemos data animal y lo mejor del programa tenemos un chiste nuevo nos vemos gracias